El Estado desaparecerá, y con él todos sus valores positivos. Los conocimientos acumulados decaerán, y el orden que ha impuesto se desvanecerá. Las guerras interestatales serán interminables, el comercio decaerá, la población disminuirá, los países perderán el contacto entre sí, y esto es lo que sucederá. ¿Para siempre? La filosofía del orden concreto, que puede predecir la caída, puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán. El Estado, caballeros, tal como se acaba de decir, ha durado 500 años. Las oscuras edades que vendrán no durarán 500, sino 3.000 años. Sobrevendrá un segundo imperio, sí, pero entre él y nuestra civilización habrá 100 generaciones de humanidad doliente. Esto es lo que debemos combatir. Se contradice a sí mismo. Antes ha dicho que no podía evitar la destrucción del Estado, y por lo tanto su caída, la así llamada caída del Estado. No estoy diciendo que podamos evitar la caída, pero aún no es demasiado tarde para cortar el interregno que seguirá. Es posible, caballeros, que reduzcamos la duración de anarquía a un solo siglo si mi grupo recibe autorización para actuar. Nos encontramos en un delicado momento de la historia. La enorme y arrolladora masa de los acontecimientos puede ser desviada ligeramente, solo ligeramente. Puede no ser mucho, pero puede ser suficiente para evitar 2.900 años de miseria de la historia humana. ¿Y cómo se propone hacer eso? Con la creación de micrópolis y la filosofía del orden concreto. La suma del saber humano está por encima de cualquier hombre, de cualquier número de hombres. Con la destrucción de nuestra estructura social, la ciencia se romperá en millones de trozos. Los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. La ciencia, al no tener sentido, no se transmitirá. Estará perdida a través de las generaciones. Pero si ahora preparamos una filosofía que nos ayude a entender dónde estamos, nunca se perderán. Las generaciones futuras se basarán en ella y no tendrán que volver a reentender el Estado por sí mismas. Un siglo hará el trabajo de 3.000 años. Bueno, pero todo es mi proyecto. Mis 30.000 hombres con sus esposas e hijos ya están listos para repartirse por la faz de la Tierra y empezar a construir micrópolis. No las terminarán durante su vida. Yo ni siquiera viviré para ver cómo las empiezan. Pero cuando el Estado caiga, estarán concluidas y habrá ejemplares en todas las regiones importantes del planeta. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esto que acabas de escuchar es, de nuevo, un fragmento modificado de uno de mis libros favoritos de ciencia no tan ficción, la Fundación de Isaac Asimov. Y es exactamente el fragmento que sigue al que leí en el L126 para introducir la caída del Estado con Álvaro de María. Hoy tengo la suerte de que me vuelva a visitar para hablar de su segundo libro, Micrópolis. Todavía no está acabado. De hecho, está en plena campaña de crowdfunding y dejo el link en la descripción. Pero he tenido el privilegio de poder leer buena parte de su borrador y hoy lo desmigaremos sin filtros para saber hacia dónde vamos después de la caída del Estado. Un pod con mucha información para entender dónde estás y cómo prepararte para lo que vendrá. El podcast lo realizo gracias al apoyo de mis Patreons y al de mis sponsors. A HodelHodel, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. A Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con Bitcoin eLining. A Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero. Y LEN, la web donde tomar préstamos utilizando tus Bitcoin como garantía. Todas son empresas Bitcoiners que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante y formativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. HodelHodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Así de simple. HodelHodel es un tablón de anuncios donde colgar tu oferta de venta o compra y esperar a que otro particular la tome. Así de simple. HodelHodel es el que te provee la plataforma para que no tengas que preocuparte sobre si otro particular con el que estás negociando una compra se vaya a ir sin entregarte a ti los satoshis por los que pagaste. Así de simple. Eso es HodelHodel. Todo sin datos personales y sin necesidad de tener Bitcoin para ningún depósito de garantía. Encuentra más información sobre cómo funciona HodelHodel en un link que encontrarás en la descripción. Y si todavía no compras Bitcoin sin ceder datos personales, sigue el otro link y rompe con el espionaje y el mercadeo de datos. Y Bitrefill, la empresa que seguro tendrá un lugar destacado en las micrópolis de Álvaro, porque Bitrefill ya se adelanta su tiempo y te permite en la forma política de los estados actuales vivir gracias a tus Bitcoin. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalo de los establecimientos que más utilizas pagando con Bitcoin. Véase pues Ikea, Cepsa, MediaMarkt, Amazon… Y por si fuera esto poco, también puedes pagar saldo móvil en todos los países del mundo. Yo ahora que me he mudado al norte tengo un plan de esto sin límite cada mes, ¿no? Pero me toca pagar, me toca recargar. Pues lo hago con Bitrefill. Si todavía no explotas las ventajas de pagar con Bitcoin, échale un vistazo a Bitrefill y sorpréndete con su enorme catálogo. En el primer podcast Álvaro buscaba editorial. En este no busca nada, pero yo personalmente me pongo con las palomitas a ver cuál es la primera productora que compra los derechos para hacer la película. Sin más, te dejo con el podcast. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas, Luna. ¿Cómo estamos? Yo muy bien. Yo ya no sé cómo hablarte porque menudo éxito el que estás cosechando allí donde vas. Alucinante porque, de hecho, de aquí unos días, ahora un año, que nos estábamos sentando para grabar el primer podcast, el L126. Y casi que la primera pregunta que te tengo que lanzar es, macho, ¿qué ha pasado en este año? Pues parece mentira que todavía no haya pasado un año, ¿no? Porque es que estuve tres horas firmando libros este fin de semana en la WoBitcoin y eso. Hace un año estaba mendigando una editorial porque ninguna me quería hacer caso, ¿no? Entonces está siendo una auténtica locura. Desde el podcast ha sido sin parar, sin parar, sin parar cada día. Y la verdad es que yo estoy encantado, claro, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no? ¿Sigues en tu trabajo? No, ya tengo mi propia empresa. Dejé mi trabajo aproximadamente en febrero y desde entonces la verdad es que nada tiene que ver a ese Álvaro de hace un año porque la verdad es que ha cambiado todo en todos los sentidos y para mejor en la misma mayoría de ellos. Así que yo no te puedo estar más agradecido, ya lo sabes. No voy a seguir tirando por ahí, así que voy a hacer un cambio de tema y yo te felicito otra vez más y me hace enormemente feliz todo esto. Lo hemos ido comentando todos estos meses, pero lo dejo aquí grabado en antena. Voy a entrar en materia porque has hablado bastante de Micrópolis estos días en Watch Out Bitcoin y una de las primeras dudas, porque también me he dado cuenta que mucha gente se acuerda que dijiste que en cinco días escribiste la filosofía de Bitcoin. Claro, una cosa es tu caída por la madriguera, que recuerdo que te pegaste un año estudiando y luego llegó el punto de vale, lo tengo todo, escribo y en cinco días salió. ¿Cómo está siendo el proceso con Micrópolis? ¿Cómo lo llevas? Pues el proceso está siendo bastante distinto por el nivel de densidad de este libro. Para mí fue muy fácil escribir la filosofía de Bitcoin porque yo ya tenía sobre todo lo que quería escribir mucho trabajado y mucho escrito y mucho pensado y mucho dándole vueltas no hay mucho recopilado. Pero claro, para Micrópolis no es que estuviese mucho recopilado. Es que no sabías por dónde estudiar porque no hay nada escrito sobre estos temas. Puede parecer así como muy prepotente, pero no hay prácticamente nada escrito sobre estos temas. Entonces me he visto obligado a estudiar de forma salvaje un montón de áreas muy distintas sobre las que yo carecía de apenas conocimiento, como por ejemplo del ámbito militar, del ámbito a la defensa de todos estos temas, para pensar qué puede venir. Porque el libro se estructura en tres partes, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y la primera parte sí que la tenía mucho más trabajada. El problema ahí ha sido hacer un trabajo de síntesis. Porque el pasado, la historia, claro, yo ya sabía bastante bien cómo era. La cuestión es cómo contar eso en un espacio más o menos corto de páginas, sin dejarse nada importante fuera y dejándolo todo atado. Y ese trabajo de síntesis ha llevado prácticamente dos meses. Solo ese trabajo de síntesis, ¿no? Porque había que resumir prácticamente 300 páginas en 50. Y no era nada fácil. Las otras partes están en proceso de escritura ahora mismo, porque es difícil cerrar completamente todo el argumento. Entonces, aunque yo ya lo tengo todo atado en mi cabeza y va saliendo poco a poco, pero necesitas como partes muy concretas o muy puntuales, tenerlas completamente claras para que el libro dure en el tiempo, ¿no? Porque esa es mi aspiración, que el libro se lea dentro de 10 años y sea completamente vigente, ¿no? Que no tenga partes que tengan fecha de caducidad. Eso sí que es una cosa que a mí me preocupaba. Y como yo sí que aspiro a que sea un libro que dure en el tiempo, que pasen bien los años para él, que envejezca bien, pues esas partes las tengo que pulir mucho y dejarlas muy, muy, muy trabajadas y no quiero precipitarme en la publicación. He tenido la suerte de leer una de las tres partes de la primera parte de Micrópolis Filosofía Política. Eso es. Es un tratado de Filosofía Política. A mí no me termina de disgustar que alguna gente lo vea como una novela distópica, pero es un tratado de Filosofía Política que aspira, pues eso, a ser un mapamundi que permita desenvolvernos en el mundo que viene. Y esa es la labor principal de la filosofía, ¿no? Construir mapamundis, conceptuales y teóricos que nos permitan desenvolvernos bien por el mundo, ¿no? Normalmente ha sido una tarea que se ha hecho a toro pasado, es decir, se ha hecho ya cuando la historia ya había pasado, pues se trataba de explicar, se trataba de construir mapamundi y lo difícil de ahora es cómo construir un mapamundi antes de que esas cosas sucedan, ¿no? Entonces tienes que trabajar sobre lo que está en marcha ahora, sobre lo que se está haciendo ahora y además tienes que intentar aventurar un poco en qué puede acabar y discriminar qué es lo que puede llegar a buen puerto y qué es lo que no. Entonces es una tarea bastante, bastante dura. Bueno, pues como decía, yo he tenido la suerte de leer la primera parte y aunque no he podido leer la segunda y la tercera, es un libro que sin ser una novela distópica, al principio le enganchas muy bien el argumento y casi que te das cuenta de cómo está estructurado todo el libro sin haber mirado el índice y casi que te apetece acelerar para llegar, porque obviamente lo que más te interesa es saber, bueno, pero hacia dónde vamos, ¿no? Pero está muy bien el entender de dónde venimos. Vamos a explicar todo esto, pero antes voy a pedir a la audiencia un momento de pausa porque vamos a hacer un inciso en el pod para hacer una pequeña introducción. Yo no sé si será una cosa común, pero yo te lo dije en las conversaciones previas, a mí la política nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado, nunca le he visto una teoría. Siempre me ha parecido ruido, siempre me ha parecido pues gente que peleándose, pero yo no entendía esa parte filosófica de la política. Y yo una de las cosas que te agradezco desde ya es que tú lo haces fácil. Tú decías ahora que pues que hay, que tiene contenido, ¿no? En Micrópolis que a lo mejor a alguien le puede costar. Yo no, yo te agradezco porque esta síntesis que decías de 300 páginas en 50 se nota. Porque yo a veces en una página o en dos me he estado pues 10 minutos. Porque he tirado para atrás y me he empezado a hacer esquemas y he empezado a decir, hostia, estoy entendiendo cosas que nunca en mi vida había entendido o nunca me las había organizado de esta manera. Entonces, como creo que son conceptos que en la conversación sobre Micrópolis pueden ir saliendo, quiero hacer este inciso para que todo el mundo tenga estas definiciones claras y que así podamos movernos a toda velocidad sin hacer interrupciones y ir añadiendo definiciones. Bueno, yo me he hecho una esquemita, ahora no lo estás viendo tú en pantalla, pero yo me he hecho como una esquemita y que lo pondré para que la gente pueda ir siguiendo. Entonces, creo que todo empieza hablando de las órdenes entre las órdenes de relación humana, ¿no? O sea, ¿en qué órdenes se relacionan los humanos? Y corrígeme, pero había tres órdenes que son las relaciones entre humanos, las relaciones divinas o sobrenaturales y cuál es la tercera que ahora me he descolgado. Sí, las relaciones con la naturaleza, ¿no? Pues con animales, con el medioambiente, con el clima, con un montón de cuestiones, ¿no? Eso es, las relaciones con la naturaleza. Entonces, yo me lo imagino esto como una pirámide de... ¿Sabes cómo...? Esto lo voy a hacer bastante banal. ¿Sabes cómo cuando en el FIFA...? Yo no soy de jugar mucho al FIFA, ¿eh? Pero esto de que te salen las estadísticas del jugador y te sale como un hexágono y ves si son más buenos en el ataque, en no sé qué, ¿no? Se hace como una forma grafiada sobre ese jugador en concreto. Pues yo me imagino que tienes una pirámide con las tres puntas apuntando a la naturaleza, a las relaciones humanas y a las relaciones divinas y entonces cada tipo de humano tiene un dibujo diferente. Entonces, los que tienen el mismo dibujo, vamos a suponer, por ejemplo, gente que cree mucho en la divinidad, ¿vale? Tiene bastantes relaciones humanas, pero pocas con la naturaleza. Yo qué sé, por poner un ejemplo, pues esas gentes se van uniendo porque tienen como esas órdenes de relación similares y entonces cuando se unen lo que crean es una forma de vida en común, ¿vale? Esto sería un poco como el ethos, ¿no? Cuando se define el cómo queremos vivir en común. ¿Estarías de acuerdo con este proceso? Bastante de acuerdo, solo que en la parte de cómo se unen yo diría que esto es más espontáneo, ¿no? Es decir, históricamente ha sido más espontáneo en el sentido de que previamente se desarrolla este orden de forma natural y después se va cristalizando, ¿no? La cuestión es si ahora veremos cómo aparecen, ya anticipo un poquito, ¿no? Cómo pueden aparecer nuevas formas de relacionarse de forma espontánea que den lugar a un nuevo ethos y, por tanto, pues ya veremos qué tipo de relaciones se establecen ahí. Vale, perfecto. Pues vamos avanzando, ¿no? Construyendo. Tenemos de momento las órdenes de relaciones humanas y luego las vidas en común, este ethos, ¿no? El cómo vivimos juntos o cómo nos juntamos, qué valores compartimos y queremos seguir compartiendo y persiguiendo. Como estos valores puede ser que la gente van haciendo y tal y puede ser que esté un poco despistada que no sepa esos valores, acaba apareciendo una autoridad que es esa figura o esa institución que es el saber socialmente reconocido de que sabe, ¿no? De que sabe cómo seguir persiguiendo esos valores y cómo debería ser la vida para que esos valores que los ha unido, pues que se sigan manteniendo. Y luego, para defender esa forma de vida en común, aparece también otra figura que es la potestad, que es poder socialmente reconocido, que es otra institución que se encarga no sólo de saber cómo debemos seguir persiguiendo esos valores, sino de cómo proteger ese tipo de forma de vida en común. Hasta aquí, más o menos, lo que habíamos tratado en la filosofía de Bitcoin. Eso es. Y así, teniendo esto claro, llegamos a un primer concepto que me ha parecido fascinante, pues, metérmelo en la cabeza y entenderlo así, que son las formas políticas. Las formas políticas nacen de las diferentes articulaciones entre autoridad y potestad. Porque claro, como tú has dicho, que esto es un movimiento orgánico, ¿no? Espontáneo, perdón, has dicho. Espontáneo, pues las relaciones que van a guardar entre el saber socialmente reconocido y el poder socialmente aceptado, digamos, pues van a ser distintas, ¿no? Y en función de cómo se articulan, se crea una u otra forma política. Sobre esto de las formas políticas, que quizá suena todavía un poco abstracto, ¿qué ejemplos podríamos tener? Bien. Si nos vamos, por ejemplo, a la Grecia clásica, pues tenemos el caso, yo creo, que se puede ver muy bien para situar estos orígenes, ¿no? Si vemos las polis griegas junto al oráculo de Delfos, ¿no? O sea, la parte de la potestad en las polis y la parte de la autoridad en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era una institución pan-elenística, es decir, aglutinaba la autoridad para todas estas polis griegas. Y tenía un estatus especial muy concreto, que por ejemplo, pues si un miembro de una polis tenía que atravesar otras para ir al oráculo de Delfos, no podía ser atacado. Tenía un estatus de protegido, ¿no? Así llevaba este permiso. Entonces, esto se ve muy bien si vamos a la película de 300, porque Leónidas, que es el rey de Esparta, es decir, es el rey de una de las polis, además con mayor fuerza militar, tiene que pedir permiso a la autoridad, tiene que pedir permiso al oráculo de Delfos para hacer la guerra durante la carnella frente a los persas. Como el oráculo de Delfos se lo deniega, la autoridad le niega a la potestad el ir a la guerra, pues él tiene que salir con su guardia personal. Y si os acordáis, cuando hay ese enfrentamiento, que se encuentra con unos que lleva a muchos militares, pues él simplemente ha salido a dar un paseo con su guardia personal. Pues aquí se ve muy clara esta distinción. Yo creo que también se ve muy clara esta distinción si vamos, por ejemplo, a la monarquía hispánica o a la Roma clásica, te encuentras con una distinción muy clara en la monarquía, por ejemplo, española, hispánica, entre cómo se sometía los reyes católicos a la autoridad del papa. O qué papel jugaban los jurisprudentes en la Roma clásica respecto del poder político, ¿no? Como eran cosas muy separadas, la ley era una cosa del poder político, de la potestad, era un acto de ordenación social, mientras que el derecho era propio del saber, era algo propio de los juristas. Derecho era como algo natural, ¿no? Casi como lo que comentamos en el poto anterior, como que venía del common law, ¿no? Y la ley era lo que los políticos podían hacer. Exacto. El derecho básicamente era atender a la realidad social, era atender a cómo estaban estableciéndose las relaciones sociales para hacer justicia en el caso concreto. Es decir, una cosa muy puntual. No se trataba de subsumir la realidad en lo que decía el poder político, que eso es más o menos cómo funciona ahora el derecho, ¿no? Los jueces no tenían que dictar sentencia en base a la ley, sino que eran ellos los que tenían un saber sobre la justicia y los que trataban de hacerla en el caso concreto. Es decir, ante un caso particular, un conflicto entre particulares, ver dónde estaba el problema y cuál era la solución justa para resolverlo. No estaba la solución dada en la ley. De hecho, la ley ni siquiera era la fuente primera del derecho. El derecho aparece sin textos escritos. Esto es muy curioso, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, eso poco tiene que ver con cómo funciona ahora y eso tiene orígenes históricos muy claros. Vale, llegamos aquí. Estos ejemplos me van perfectos. Venimos de los tres órdenes de relación humana. Nos juntamos. Vida en común. Autoridad y potestad. En función de qué peso tenga cada una de ellas y cómo acaben decidiendo relacionarse, acabamos teniendo unas formas políticas u otras. El ejemplo de Leónidas va perfecto. Venga, ahora te pido que dentro de este esquema que estamos haciendo me ayudes a aclarar qué narices es el gobierno y qué narices es, entonces, la política. Pues bien, el gobierno vendría a ser la institución por excelencia de la potestad, es decir, la principal forma en la que se ha articulado históricamente el ejercicio de la protección de la comunidad política. Y la política sería el papel de llevar a buen puerto a esta comunidad política, de que prospere, de que se mantenga, de que continúe. Es decir, sería un arte, el arte de cómo llevar a tus ciudadanos hacia la virtud, siguiendo un poco, siendo guiado por la autoridad. Porque si nos fijamos, la autoridad normalmente tiene un papel ajeno de alguna medida a la potestad como tal. Tiene un carácter ajeno a la comunidad política en alguna medida, ¿no? Pues este oráculo de Elfos era para todas las polisgriegas. O la iglesia, el papa, es ajeno a un estado concreto particular sobre los que tenía autoridad, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta manera, pues vemos cómo sería ir siguiendo las directrices de la autoridad para garantizar la continuidad de la comunidad política y orientarla hacia el bien. Porque esto puede parecer un poco raro, pero tenía esa visión de oficio del alma, de ayudar a tus ciudadanos a ser más virtuosos. ¿Esto o la política? Esto o la política. Es que te lo he tenido que preguntar, digo, vale, me he despistado y ahora se me ha ido a otro sitio y no le he seguido. Digo, pero yo creo que estaba hablando de la política. Esto o la política, estamos muy alejados de lo que entendemos hoy en día de lo que acabas de definir. Sí, déjame hacer un par de anotaciones porque cuando hablamos, por ejemplo, de Roma, los jurisprudentes se consideran sacerdotes de la justicia para que mantengamos la importancia que tenía este saber socialmente reconocido y cómo estaba vinculado de alguna manera también a lo divino. Y quizá te detengo yo aquí y te hago una aclaración para quien se haya perdido porque fue un término que yo me tuve que estudiar mucho cuando empecé derecho. Los jurisprudentes, ¿quién son? ¿Quiénes son? Sí, bueno, básicamente aquellas personas que se dedicaban su vida al estudio de las relaciones jurídicas, de las relaciones sociales que hay en el seno de una comunidad política para tratar de guiar al juez en el juicio y que alcance una solución justa, porque los jueces antes no eran conocedores de derecho. En algunos casos sí, en algunos casos menos, pero eran casi todos legos, es decir, desconocían del derecho. Entonces tenían que ser guiados por alguien que sabía de la materia. Y estos que sabían de la materia eran los jurys, los expertos en el yus, en el derecho, prudentes, ¿no? Porque eran los que trataban de hacer un arte, de buscar la justicia en el caso concreto. Entonces sé que a lo mejor esto no aclara demasiado y confunde un poco más, pero básicamente era como el experto que guiaba durante el proceso al juez. Era este conocedor que decías antes del derecho, que no era la ley que hacían esa potestad, sino que era, el derecho era como este, pues es que es complicado, ¿eh? Hablar, o sea, definir derecho sin utilizar la palabra derecho. Bueno, más fácil, lo recto socialmente. Es decir, eso era, ¿no? Entonces por eso nos viene muy bien en este tema de lezos, de entender cuál era el espíritu, un poco, el ambiente, para entender que lo que se desviaba generaba conflictos que debían ser corregidos de alguna manera, y esa corrección, ese guiar hacia lo recto, es el derecho. Lo recto es el derecho, por sí mismo no es más que una declaración. El juez solo declara, ¿no? Y ya se encarga otra parte de ejecutar lo declarado, ¿no? Por así decir, sería como el que emite un tratamiento, tiene que saber, ¿no? A ti te viene alguien que está enfermo, pues tú sabes cuál lo analizas y sabes cuál es el tratamiento para corregir esa enfermedad o ese problema que tiene, pero tú no se lo implementas a la fuerza, ¿no? Ese es el papel esencial del derecho. El papel esencial del derecho es declarativo, no es ejecutivo. La parte de la ejecución es ajena, por así decir, al derecho, aunque por supuesto es importante. Pero eso es una cosa de la potestad. Por eso están muy separados, ¿no? Porque la potestad sí que tiene este papel de corregir a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque él tiene que mantener el equilibrio para que su comunidad política, que su barco, llegue a buen puerto. Entonces tiene que mantener esa continuidad y para eso tiene que corregir a algunos ciudadanos. Pero él no elige o no elegía cómo se corregía, ¿no? Esto era un papel atribuido a la autoridad. Cuando te he cortado estabas hablando de que a los jurisprudentes se les conocía como sacerdotes. ¿Cómo era esto? Sí, Ulpiano en el Digesto dice que precisamente los jurisprudentes se consideran a sí mismos sacerdotes de la justicia. Porque de alguna manera son los que rinden culto a lo justo y por ello tienen que saber de lo bueno y de lo malo, ¿no? Porque al final no podemos obviar que dentro del ámbito de la definición de lo bueno y de lo malo siempre ha estado atravesado por lo divino. Pensemos también en el Génesis, como por ejemplo en el Génesis el problema esencial es el árbol del bien y del mal. No podemos dejar de obviar que todas estas relaciones con la virtud, con lo bueno y con lo malo, siempre han estado atravesadas por lo divino. Entonces se consideran sacerdotes porque estaban atendiendo a la realidad divina por un lado para adecuar de alguna manera el comportamiento humano hacia el bien, hacia lo recto, hacia lo justo. Pero no una idea de bien o de recto, de lo justo, abstracta, metafísica o de esta índole, sino muy concreta y muy puntual, cosas muy cotidianas y muy frecuentes. Entonces básicamente ese era su papel y todo el proceso está atravesado muy similar, o sea un proceso judicial se parece mucho a una representación de índole religiosa prácticamente. Porque hay que encontrar la verdad, por ejemplo, durante el proceso. Alucinante. Y luego también ya para cerrar esta sección de definiciones, después de todo este proceso que hemos hecho hasta llegar al gobierno y la política, cuando hablamos de lo político, ¿a qué nos referimos? Porque es otro término que puede generar lío. Estamos hablando de lezos, estamos hablando de esa forma de vida en común concreta que ha dado lugar a una forma política con un gobierno y con este arte de gobernar. O sea, ¿lo político sería esta forma de vivir concreta? Lo político sería precisamente justo esta materia, estos elementos que se articulan de forma distinta en función de las relaciones entre la autoridad y la potestad. De esta manera, la materia sería lo político y la forma serían las relaciones entre la autoridad y la potestad que se dan en su seno. Y aquí nos encontramos dentro de la materia de lo político, pues lo religioso, lo moral, las relaciones jurídicas y económicas, estéticas, el conocimiento, la información, las técnicas, cómo proceden mediante sus oficios y mediante sus trabajos, cómo se organiza el ámbito militar, cómo se organiza la defensa, todo este tipo de cuestiones. Son la materia, son lo político que va a tener su propia forma específica en función de las relaciones de la autoridad y la potestad. Entendido. Pues con este libro de definiciones ya introducido en el cerebro, vamos a hablar de Micrópolis, porque tengo muchas preguntas que hacerte. Y bueno, decimos al principio que el libro no es una novela distópica, pero sin serlo, parte de una infección, de una pandemia global que ha calado prácticamente en toda la humanidad. Voy a citar un fragmento del libro. La así llamada ciencia política se desarrolla a inicios del siglo XIX en Alemania y nació con una enfermedad similar a aquellos que solo pueden ver en negro, blanco y gris y sus distintas tonalidades, pero son incapaces de percibir los colores. Y mucho menos de imaginarlos. Esta enfermedad, que además es vírica, es el estatismo. Álvaro, ¿qué es el estatismo? ¿Por qué es una enfermedad? ¿Y cuáles son las consecuencias de estar infectados? Pues yo creo que lo principal del estatismo es que solo ven el estado cuando analizan formas políticas. Solo ven el estado a lo largo de la historia en el ámbito de las relaciones políticas. Entonces, cuando ven las poli griegas, necesitan recurrir a la palabra estado para explicarlas. Por ejemplo, tienen que hablar de la ciudad-estado. Cuando van a las ciudades italianas de la Edad Media en el norte de Italia, pues tienen que recurrir a las ciudades-estado medievales. Cosas de este estilo. Aquí ya se empieza a detectar este patrón de estatismo cuando no puedes analizar la historia política sin abstraerte de la categoría de estado o de la idea de estado. Entonces, el estado no es más que una forma política entre las otras. No es más que una más entre las polis griegas, la monarquía hispánica, la basilea vicentina y otro tipo de formas políticas distintas que ha ido habiendo. Pues el estado es una más. El estatismo vendría a ser hacer la categoría que engloba a todas. Entonces, este es el error principal. Luego, ¿qué problemas plantea el estatismo? Pues claro, si estás interpretando mal lo que es el estado, no estás entendiendo primero su momento histórico. Y entonces vas a arrastrar errores de interpretación al analizar el pasado. Porque no vas a comprender bien cuáles son ni el origen histórico propio del estado ni lo vas a saber distinguir de formas políticas anteriores. Entonces, estas formas políticas anteriores las vas a analizar como con unas gafas que te van a impedir comprenderlas adecuadamente también. Porque vas a ir buscando categorías propias del estado en esas formas políticas. Y claro, este error lo arrastras también al futuro. Porque si no sabes distinguir lo que es el estado propiamente de otras formas políticas, no te imaginas un futuro sin estado propiamente dicho. Entonces, comprender el estado te permite entender adecuadamente el pasado. Es decir, reinterpretar mucha de la historia que se nos ha vendido. Después te permite interpretar mucho mejor nuestro momento histórico actual. Y también te permite imaginar mejor un mundo futuro. Yo creo que por eso es tan importante analizar la idea de estado. Yo creo que es la idea esencial actualmente de la política. Y hacer zoom out, como dijiste tú en el anterior podcast del estado, nos permite ver todas sus aristas y comprender qué futuro puede tener, qué evolución puede tener y a dónde nos dirigimos. A mí me encantó este párrafo que he leído porque cuando integras esto en tu cabeza y dices, vale, el estatismo es un virus y es un virus que nos ha dejado ciegos. Tiene muchos similes con la película de Matrix porque es como cuando Neo lo sacan de la Matrix y lo sientan. Y una de las primeras cosas que le dicen es, ¿en qué año estamos? Y para él estamos en el, no sé cuándo se estrenó Matrix, pero en el 1999 o en el 2000 y poco. Y le dicen, no, no, estamos en el 2150 o algo así. Y ha pasado todo esto y tú no lo sabes. Entonces Neo es como, no, no. O sea, ha llegado un momento en que colapsa y dice, me estás mintiendo, esto no puede ser, no sé qué, devuélveme, no, vuélveme a meter. Cuando te das cuenta que el estatismo es un virus que te ha hecho entender la historia mal, lo primero que te sientes es desnudo. Desnudo en tu conocimiento porque no entiendes dónde estás. O sea, estás un poco perdido porque las primeras preguntas que te vienen a la cabeza es, si las ciudades-estado no eran ciudades-estado, sino que eran ciudades... Es que no lo sabes definir, ¿no? Si las polis griegas tampoco no tenían forma de estado, sino que eran... Pues ahí es donde te empiezas a sentir cojo y te falta todo, ¿no? No sabes dónde agarrarte porque es que tampoco sabes definir el estado. Y dices, claro, es que tampoco sé dónde estoy. O sea, no sé lo que es la Matrix. Yo no sé realmente por qué hemos llegado a eso, ¿no? Y obviamente, si no sabes de dónde vienes, no sabes de dónde estás, es imposible que imagines otra cosa. Porque lo único que te puedes imaginar es desde dentro de la Matrix. No te puedes imaginar en diseñar un nuevo plato de esos que enseñan en la película que parecen estar un poco asquerosos. Pues no te puedes imaginar desarrollar un nuevo plato que sea mejor para los ciudadanos de Zion si estás metido en la Matrix. Porque es imposible. No sabes que esa realidad existe. Yo creo que ese es un poco el punto de partida del libro. A mí me ha gustado entenderlo así. Y aquí volvemos a entrar en... Bueno, nos tenemos que ubicar en esta persona que descubre, se quita la venda y dice... ¿Qué narices ha pasado aquí, no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer para despertarnos un poco es... ¿Qué teníamos antes del Estado? Pues, justo antes del Estado, porque el Estado tiene su origen en el siglo XVI, lo que tenemos es el orden político de la cristiandad. La cristiandad se caracteriza por tener, por un lado, el imperio y por otro lado, el papado. Entonces, claro, las relaciones entre imperio y papado son las relaciones entre la autoridad y la potestad. Porque las diferentes monarquías que había en Europa sí que reconocían la autoridad de la iglesia. Que era una cosa radicalmente reconocida como el saber socialmente reconocido, porque al final no deja de estar instituida por Jesucristo. Entonces, su autoridad deriva del mismo Cristo. Entonces, para un orden político que se consideran todos cristianos, reconocer esa autoridad suponía un contrapoder muy fuerte a las potestades. Y aquí nos podemos retrotar a varios ejemplos históricos que yo creo que son muy interesantes de analizar. Ya, por ejemplo, cuando hablamos en el siglo XI, para ver este papel y esta importancia de la autoridad, nos encontramos, por ejemplo, con la querella de las investiduras. Que a mí es una de las partes que más me ha fascinado estudiar. Donde te encuentras al rey, que es Enrique IV, que intenta deponer al papa. Nada más y nada menos. Entonces, el papa le excomulga. Fijaos, ¿eh? Le excomulga. Es decir, una cosa que es un acto completamente de la autoridad. Y ante eso, claro, como en las relaciones vasalláticas, pues le rendían leitesía como rey católico, como rey cristiano. En el momento en el que queda excomulgado, pierden la obligación de rendirle vasallaje, ¿no? Entonces, todos los príncipes alemanes amenazan con levantarse contra él. Entonces, el rey del imperio tiene que ir a pedir perdón al papa y pasar tres días de penitencia descalzo en la nieve para volver a ser admitido en el seno de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, esto a lo mejor para nuestra mentalidad puede parecer como completamente de otro mundo distinto, ¿no? Pero así eran las relaciones en este ámbito entre la autoridad y la potestad tan claramente separadas, ¿no? Y entonces aquí es donde vemos cómo este orden político, que es la cristiandad, que mantenía pues estas relaciones entre el Sacro Imperio Germánico, Francia, España, Inglaterra y el papado, pues se resquebraja, ¿no? Se resquebraja a raíz de la ruptura de Lutero, ¿no? Cuando se habla de la historia en este sentido, a mí me parece, por ejemplo, que no tiene sentido hablar de la reforma, porque Lutero realmente no reforma nada, ¿no? Sino que lo que hace es romper con la autoridad de la iglesia. Entonces, si vamos a estos casos concretos, pues por ejemplo, nos encontramos que después de Lutero, pues si un rey no quiere reconocer la autoridad de la iglesia, se monta a su propia iglesia. Por ejemplo, si a la iglesia le prohíbe a Enrico VIII divorciarse, pues Enrico VIII rompe con la iglesia católica y monta al anglicanismo, y se monta a su propia iglesia, de la que es cabeza la potestad también de la autoridad, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con ese anglicanismo, que no es más, el rey no quería reconocer la autoridad de la iglesia y absorbe su autoridad. Esta forma política, ¿no? Porque luego pasaremos al Estado. Pero la forma política anterior, que has mencionado que es entre el papado y el imperio, ¿no? Esta forma política donde el cristianismo era, pues, la línea argumental, ¿no? ¿No? ¿Nace, o sea, viene después de la caída de Roma? ¿O encontramos algo en medio? No quiero hacer un repaso tan histórico, pero solo ya a nivel personal, para contextualizar, pues, si hemos visto más formas políticas desde Roma. En gran medida, sí. En gran medida es que es muy difícil analizar. Por ejemplo, parece muy interesante entender qué es el Estado, ¿no? Porque te das cuenta que el orden medieval carece completamente de ninguna cosa que se pueda llamar Estado propiamente. Entonces te encuentras que básicamente son comunidades políticas articuladas a través de monasterios. Esto es curioso, ¿no? Hay un libro aquí muy interesante que es La crisis del occidente, de Santiago Cantera. Y te das cuenta de que Europa literalmente está fundada sobre monasterios. Entonces, ese es el orden político de la cristiandad. Y que luego, pues, se encuentra con estos enfrentamientos entre el Sacro Imperio Germánico, Francia, España, las señorías italianas, que ahora puedo comentar un poco esto porque yo creo que son muy interesantes, y Inglaterra, ¿no? Bueno, una cosa por ahí. Entonces, es muy interesante ver esto porque las señorías, o sea, precisamente a raíz de la que había las investiduras, un personaje histórico que hay que reivindicar porque su figura es fascinante, que es Matilde de Canosa, se hizo con el norte de Italia. Entonces, para las relaciones entre el Sacro Imperio Germánico y el papado, cualquier disputa tenía que pasar por su territorio. De hecho, Enrique IV, este rey que luego fue emperador, cuando cumplió la penitencia en la nieve, la cumplió a las puertas de uno de sus castillos, que fue conocido como la humillación de Canosa. Entonces, esta mujer es fascinante porque consiguió luego que se sublevasen los hijos de Enrique IV, ella era muy fiel al papado, consiguió que se sublevasen sus hijos, le quitas el poder, y ahí es donde articuló luego las relaciones entre el papado y el imperio, ¿no? Y volvió a someter un poco al imperio a la autoridad de la iglesia, que estaba un poco rebelde. Entonces, a la muerte de esta mujer, que fue tan importante que la convirtieron en vicaria del emperador y en vicerreina de Italia, y es una de las dos mujeres enterradas en San Pedro, a su muerte no querían que hubiese sucesores, porque era tan grande su figura, que no querían, eso es como cuando retiran el dorsal en un equipo de fútbol, ha sido tan grande, tan grande, tan grande, que no queremos que haya nada, ¿no? Después, entonces hubo un vacío de poder muy fuerte, y además ella se casó con el heredero de los huelfos, y claro, los huelfos eran partidarios del papado, por la alianza esta con Matilde Canosa, frente a los jibelinos, que eran la parte del imperio. Entonces, las ciudades italianas medievales se encontraban en casi estado de guerra civil, porque no tenían una potestad por el vacío de poder que había dejado ella, y se encontraban enfrentados los partidarios del papado con los partidarios del imperio. Entonces, era muy complicado restablecer el orden. Entonces, Italia estuvo prácticamente 300 años en un estado de guerra civil. Esto es para decirlo, porque es que tiene tela marinera. Entonces, la fórmula política que consiguieron para resolver este problema fue la fórmula de las señorías. Y las señorías es una forma política más, muy muy interesante, porque presenta elementos que luego van a estar muy presentes en el estado. Claro, cuando sois dos bandos enfrentados, que ambos tenéis armas, y radicalmente enfrentados, ¿cómo consigues que haya paz en el territorio? Pues lo que se introduce es que haya un acuerdo entre los dos bandos para imponer una potestad, una potestad que no puede ser de ninguno de los dos bandos, así que tiene que ser ajena, y la fórmula que se adopta es la de traer mercenarios. Pero mercenarios a lo mejor puede tener una connotación muy peyorativa en nuestros términos. Pero en aquellos términos, en aquellos días, para nada, porque eran familias nobles o gente con mucho prestigio social, que eran los que iban a ocupar y a desarrollar durante un año ese papel, el papel de gobernantes, pero mediante contrato. Claro, que era una cosa radicalmente distinta a todo lo anterior, porque si lo que nos caracterizaba antes era un gobierno natural erigido sobre la comunidad política para garantizar ese ezos, algo que nos encontramos es un ezos roto en dos, y que viene alguien de fuera a imponer el orden, por contrato además. Entonces, claro, estas notas eran completamente ajenas a la historia política europea. Era como una comercialización, no de los valores, o sea, los valores eran los suyos, pero era como la aceptación de que no tú mismo o alguien con tus mismos valores los va a defender, sino mercantilizar la defensa, ¿no? Completamente, completamente. Comercializar la política, en el sentido estricto, porque, claro, en el momento que tú le ponéis las armas las dos partes, vosotros estáis perdiendo poder de negociación, de alguna manera, frente a este señor que venía, ¿no? Y al señor se le llamaba Condioteri, porque el contrato por el que se le contrataba era la condota. Entonces, estos son los famosos Condioteri, que son, pues bueno, muy interesantes de analizar, son los que luego todos conoceremos, los Medici y todas estas familias italianas importantes, los que ejercían este poder. Y aquí esto es muy, muy interesante de ver, porque, claro, tiene una serie de notas muy características, que lo primero que te encuentras es una población civil que se ha desarmado por contrato para ceder el poder a un tercero, ¿no? Un tercero que trae las armas de fuera y que tiene el monopolio de la violencia. Esto no había pasado históricamente, porque normalmente eran los ciudadanos los que defendían su territorio, o milicias armadas o cosas de ese estilo, pero no te traías a alguien de fuera con sus propios mercenarios para establecer el orden social, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te ves con ese poder, pues no quieres rechazarlo, ¿no? Entonces, el problema principal que se encontraron estas señorías es que no, los señores no se iban. O sea, los contactos eran por un año y al acabar el año, claro, como no había nadie para echarle, si ellos tenían el poder de la fuerza, pues no se les podía echar, ¿no? Entonces, aquí justo es donde se encontraba Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo, porque ya sabemos que es el gran teórico político de aquellos tiempos, pues se encontraba con esta nueva cosa que era nueva, ¿no? Y él reconocía que lo que se encontraba era algo nuevo porque encontraba un gobierno artificial, un monopolio de la violencia, el desarrollo de varias cuestiones nuevas, una separación entre el orden político y el orden moral, porque esto era muy interesante de ver, ¿no? Dentro de la señoría de Florencia, Maquiavelo fue muy joven, muy joven, designado como miembro de la segunda cancillería. Entonces, a él se le encomendó muchas relaciones diplomáticas de su tiempo. Entonces, por ejemplo, fue embajador de la señoría de Florencia, que era la más importante de todas, en Roma. Y claro, en aquellos tiempos, la iglesia era otro mundo. La iglesia tenía sus propios territorios y el papa, pues bueno, en este caso Alejandro VI, pues tenía unos cuantos hijos. Uno de ellos era César Borgia. Y César Borgia, pues sí, estaba intentando crear un poder muy fuerte en Italia que acabase con ese estado de guerra civil permanente que tenía, ¿no? Y bueno, él como capitán general de los ejércitos pontificios, pues llevó a cabo una serie de prácticas que digamos que no eran muy morales para actuar en nombre de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuatro de estos con dioteri se rebelaron contra los ejércitos pontificios y él, pues bueno, les dijo que les iba a perdonar. Organizó una reunión de perdón, un reencuentro de perdón, y allí los apresó y los mató, ¿no? Entonces, claro, Maquiavelo... Una cosa, un stop. O sea, los que se habían revelado eran la potestad, ¿no? Estos malotes que iban firmando contratos y luego tomaban un poco el poder de ahora tenemos las armas. O sea, estos eran los que se habían revelado y la autoridad, que de momento hasta ahora era el saber socialmente reconocido, que venías a ser César, ¿no? Y que cuando hablas del saber te parece que son unos flojos, pues este saber los reunió y se los cargó. Básicamente, sí. Exacto, sí, más o menos, sí. Entonces, lo que nos encontramos, claro, pues son unos cambios en los papeles importantes y Maquiavelo es que justo se encontraba allí porque estaba acompañando a César Borgia como embajador de la señoría de Florencia, que era como la principal, la primera de todas. Entonces, claro, a partir de ahí hace un escrito sobre este suceso, que es lo que le granjea luego el título de Maquiavélico como algo peyorativo, como algo malo, ¿no? Porque Maquiavelo, pues en principio, pues estaba teorizando sobre su momento histórico. No es... O sea, claro, cuando tú tienes que describir esto como estas son las nuevas relaciones de la política, tú lo que estás viendo es una escisión entre el orden político y el orden moral. Porque el orden político estaba muy entrelazado por honor, por virtudes, por cosas de ese estilo, ¿no? Claro, cuando te encuentras esto y lo escribes, parece como que estuvieses haciendo una alabanza de ello, pero lo único que estás haciendo es describir las nuevas relaciones políticas. Entonces, claro, Maquiavelo se encuentra aquí como que es percibido históricamente como alguien perverso, como alguien malo, que lo único que hace es describir el funcionamiento de la política de su tiempo. Describirla bien fundamentadamente, pero describirlo. Entonces, claro, en el momento en el que tú te encuentras con este tipo de relaciones, ¿qué haces? Porque, claro, te voy a poner también en situación, porque estudiando esto ha sido apasionante y hay una cosa que también le pasa a Maquiavelo en estos tiempos, ¿no? Que es que entran los tercios españoles, el gran capitán, conquista Nápoles justo en 1503, ¿no? Que estamos en estos tiempos, además. Entonces, es el primer ejército en utilizar armas de pólvora en la infantería. Entonces, arrasaba. De hecho, los tercios estuvieron invictos cientos de años. Bueno, cientos, decenas de años. Y, claro, tú como canciller de la señoría de Florencia, te encuentras que por un lado tienes a Francia, por otro lado tienes a los ejércitos pontificios, por otro lado tienes a los ejércitos españoles, que están todos atacando Italia. ¿Cómo narices te defiendes en esa situación? Bueno, como los condeteri tenían todo el poder, pues Maquiavelo organiza una reforma tributaria enorme y la impone, ¿no? Esto puede parecer curioso, pero es el momento histórico en el que aparecen los impuestos, porque normalmente antes de hablar de impuestos se hablaban de tributos, porque los tributos eran pactados. Claro, en el momento en el que tú tienes que contribuir a la causa común, tú tienes poder de negociación porque tú tenías las armas. En el momento en el que las han depuesto para nombrar un señor, para nombrar a alguien que gestione la señoría, tú ya no tienes poder de negociación. Entonces, tú con lo que te encuentras es con que cualquier cosa que te venga del poder político la tienes que aceptar. Entonces, Maquiavelo hace esta reforma tributaria y monta uno de los primeros ejércitos modernos para defenderse en toda esta situación. Y es curioso porque precisamente Maquiavelo es el que llama a esta nueva estructura de poder lo estato en el príncipe y como en el éxito de su obra difunde el término estado por toda Europa, que es un término que no se encuentra en ningún texto político antes del siglo XV. ¿Es Maquiavelo a quien le debemos el nombre? El nombre, sí. La teorización sobre el estado, no. Porque esto que aparece en Italia no es propiamente lo que conocemos como estado a día de hoy. Este es un trabajo más de Hobbes que es un siglo y medio posterior, que es el desarrollo a donde nos conduce todo esto. El artificialismo, el voluntarismo, la estructura de la autoridad de la iglesia, todas estas cuestiones son los elementos que luego van a dar paso al estado. Pero en Maquiavelo hay algunos. Entonces le permite ver una estructura de poder distinta al régimen personal. Porque si te fijas, claro, si tú lo que debías era lealtad a alguien por su personalidad, por su persona, tú ahora lo que te encuentras es que no estás debiendo autoridad a alguien por lealtad, sino por contrato. Claro, con el estado ya ni siquiera va a ser a una persona concreta, sino que va a ser un contrato social. Esto son las notas o los elementos que se encuentran previamente en ese magma cultural del siglo XV y XVI europeo. Entonces entiendo que la señoría esta que has explicado que es la que le tocó vivir a Maquiavelo, donde se hace una cesión o se contrata a la potestad, creo que sería una buena forma de decirlo, entonces la autoridad cada vez va perdiendo más fuerza porque las armas las tienen ellos y encima como ni pincha ni corta porque como decías que no tenían que ser ni del territorio. Entonces es que tienen armas, tienen el control, están explotando un territorio y no tienen ninguna vinculación emocional. Vamos, yo lo veo blanco y en botella que ahí ya tienen el control de todo lo que quieran. Entonces estas señorías ¿qué serían? ¿como una especie de forma política de transición entre este mundo anterior basado entre el imperio y el papado y lo que ya veríamos después que es como la globalización del Estado? Sí, yo creo que son como el antecedente. O sea, si tenemos que ir a la historia a ver cuáles son las notas que no estaban en formas políticas anteriores y que sí se introducen en el pensamiento europeo a través principalmente de Maquiavelo son estas señorías. Entonces, esto, aquí es donde nos encontramos una escisión entre el orden político y el orden moral. Aquí es donde nos encontramos elementos de artificiosidad, de el poder político como algo artificial, como algo por contrato. Y estas son las ideas que yo creo que van a ir calando poco a poco y no tan poco a poco porque es que, claro, estamos pensando que en Florencia, en esas ciudades está pasando el renacimiento entero. Entonces, todas las ideas que después van a impregnar Europa se están desarrollando ahí. Entonces, esta es una de ellas claramente, a mi juicio, de las más importantes. Te preguntaba esta aclaración sobre si era como una forma de transición porque hay otra cosa de lo que hablas en el libro que son las eras y luego también en cada era pues hay el hombre de cada era. El Estado está enmarcado dentro de la era moderna y ahí pues el hombre moderno. Y lo que te quería preguntar es ¿qué define una era? O sea, ¿las eras van atadas a las formas políticas o una era tiene varias formas políticas? ¿Cómo explicaríamos esto de las eras? Pues yo aquí he tratado de ver cuál es la gran evolución de estas transformaciones que por ejemplo en el individuo soberano se llaman transformaciones megapolíticas en el sentido de que son los cambios que dan paso a nuevas eras para analizarlos. Y si te fijas lo que las caracteriza son grandes innovaciones en dos ámbitos. En el ámbito de la lógica de la violencia del ejercicio de la violencia del poder y los cambios en el acceso al conocimiento o en lo que yo he llamado densidad social del conocimiento en la forma en la que se articula y se canaliza socialmente la información del conocimiento. ¿Qué daría paso a mi juicio por ejemplo del orden medieval a la era moderna? Pues darían paso los cambios que se suceden tanto la lógica de la violencia como la densidad social del conocimiento con la imprenta y la pólvora. Nos encontramos dos cambios muy fuertes ahí que son los que los que después aprovechará por un lado Lutero para romper con la autoridad de la iglesia que utiliza la imprenta y por otro lado la pólvora como que te obliga a reorganizarte socialmente entero porque ya no te sirven la forma que te estabas organizando anteriormente ya no te sirven las milicias ya no te sirven los castillos ya no te sirve la caballería necesitas una nueva forma de organizar el ejercicio de la violencia porque ya no es funcional la que tienes actualmente entonces yo creo que justo son estos cambios los que se podrían denominar el motor de la historia como además la densidad social del conocimiento está vinculada al saber están vinculados a la autoridad y la lógica de la violencia está vinculada a la potestad al ejercicio del poder yo creo que las grandes innovaciones en la densidad social del conocimiento y en la lógica de la violencia son el verdadero motor de la historia cuando se dan dos fuertes innovaciones en estos ámbitos cambian las formas políticas y se dan paso a nuevos tiempos a nuevas eras entiendo la chispa que es el trigger lo que inicia un cambio de era la lógica de la violencia y la lógica del saber al final en ambos campos al haber una innovación que lo cambie todo pero si me tengo que ir o sea este es el trigger pero si me tengo que ir a dónde o sea a qué campos del conocimiento afecta estos cambios en la lógica de la violencia y en el conocimiento que estamos hablando en todos los planos en el filosófico entiendo que para que tengamos un cambio de era ha de ser trascendental esto sí yo creo que por ejemplo pues un cambio de era anterior estamos con Jesucristo es decir la aparición de una autoridad tal que cambia literalmente todo claro y también el desarrollo de muchas ventajas militares y del desarrollo de muchos armamentos entonces si te vas a otro previo el desarrollo de las polis griegas por ejemplo pues está muy vinculado al desarrollo del alfabeto y al desarrollo de la metalurgia del ser capaz de elaborar armas de hierro que les dan una ventaja a las polis griegas frente a otro tipo de ejércitos enorme y el alfabeto claro es lo que permitía esta canalización del conocimiento con el paso del tiempo nos encontramos que aunque sí que se ha desarrollado previamente la escritura pero no se había estructurado y organizado adecuadamente hasta esta Grecia clásica y entonces claro te encuentras con una explosión enorme de conocimiento porque tienes una nueva forma de vehicularlo entonces ya no tienes que empezar casi de cero o de un saber transmitido oralmente sino que tienes una forma de sedimentación del conocimiento y de irlo ampliando esto es también por ejemplo lo que tiene el imperio romano el imperio romano lo que tiene es esta jurisprudencia como un saber que se va acumulando socialmente sobre lo que es justo sobre lo que es correcto esto es lo que permite articular un imperio durante 700 años es que no es moco de pavo es lo que lo permite coordinar enteramente y tiene que ser muy cal o muy preciso para que sea operativo porque el derecho romano por ejemplo si no hubiese sido capaz o sea si hubiese tenido que ser una ley emitida por el poder político pues imagínate coordinar un imperio tan vasto con una canalización del conocimiento tan lenta en aquellos tiempos si tuviese que ser el poder político el que decía que era lo recto o lo justo eso era inviable provocaría una sociedad muy disfuncional necesitaba delegar lo que hay que corregir en cada parte a los jurisprudentes y esto es lo que permite coordinar durante 700 años el imperio claro esto es analizar todas estas implicaciones con este nuevo prisma a mi juicio es interesantísimo porque te permite comprender muy bien la evolución histórica y ver qué es lo que hay detrás qué es lo que provoca los cambios porque si no parece como que son sucesos históricos puntuales y concretos que son los que lo cambian todo y te das cuenta de que va más vinculado a las relaciones entre la autoridad potestad y a los cambios que fundamentan la autoridad y la potestad esta pregunta quizá la vimos un poco en el anterior podcast y quien se haya leído la filosofía de Bitcoin pues también la puede tener bastante presente pero te pregunto qué caracteriza al Estado porque me decías que con las señorías ahí todavía no estábamos en lo que conocemos hoy como Estado entonces cuál es la característica del Estado bien para entender adecuadamente el Estado hay que ir a un pelín a un pasito atrás previo que son las monarquías absolutas claro cuando nos encontramos en un entorno de papado imperio de papado y monarquías nos encontramos muy claramente esta distinción entre la autoridad del papado y la potestad de las monarquías claro y aparece una cosa que son las monarquías absolutas que ya no son las monarquías de la Edad Media sino que son las monarquías modernas ¿por qué son modernas? porque se caracteriza por absorber la potestad de la autoridad es decir a partir de ese momento va a ser la potestad la que determina qué es lo justo qué es lo recto qué es lo bueno y qué es lo malo cuando no le dejaban divorciarse a Enrico VIII evidentemente había una concepción del matrimonio que decía oye pues tú no puedes abandonar a tu mujer para irte con otra claro eso era lo bueno lo recto el rey decide que no absorbe la autoridad y dice bueno ahora es lo que yo diga esto es la idea de soberanía la idea de soberanía es el monarca aunque quiera no tiene que atarse no se puede atar las manos es decir y lo compara que Bodino es el que lo formula en el libro de la república lo compara con el papa el papa aunque quiera no puede atarse las manos pues el rey aunque quiera no puede atarse las manos se va a hacer lo que sea según su voluntad y esto es lo que yo creo que lo caracteriza ¿por qué? porque a partir de ahí la ley va a ser algo propio va a someter al derecho a la ley esto es lo característico entonces lo justo ya no va a estar mirando a lo divino sino que va a estar mirando a la potestad entonces por ejemplo ahora nos encontramos en el código civil español si te vas al artículo 1 de las fuentes del derecho de donde tienen que beber los jueces los jueces no beben de la realidad social no beben de la jurisprudencia tienen que beber de la ley de las costumbres y de los principios generales del derecho la jurisprudencia y la realidad social quedan excluidas como fuentes del derecho y así es como se somete a los jueces como se cometen los jueces se convierten en un brazo ejecutor del poder político no se convierten en un saber de lo justo se convierten en un saber de la ley un saber de lo que dice el poder político claro esto pues cambia cambia muchas cosas ¿por qué? porque si los juristas no estaban vinculados estrictamente a la potestad eran un contrapoder de alguna manera ¿no? podían corregirle podían y su estructura era ajena al poder político en el momento en el que el poder político se encuentra sin límites empieza a crecer empieza a crecer empieza a integrar las estructuras de la autoridad en su propio poder y esto es lo que bajo las monarquías absolutas da paso al estado así nos encontramos como un Luis XIV pues se atravese el estado soy yo pero ahora el rey pero claro el estado este aparato de poder se va emancipando de las monarquías absolutas y las los deja como un residuo y se independiza ¿no? ¿y dónde se independiza? pues yo creo que se independiza concreto en la revolución francesa en la revolución francesa lo que se hace es se le corta este aparato de poder que ha construido el rey del que el rey es la cabeza se le corta la cabeza al rey y se pone al conjunto de ciudadanos libres e iguales pero el aparato de poder ya está entonces la soberanía ya está operativa ahí completamente y son ahora el conjunto de ciudadanos libres e iguales los que deciden sobre el bien y el mal los que deciden sobre lo justo y en base a eso todo el aparato de poder ejecuta ¿no? y este es el orden político que yo he llamado en el libro el orden político de la igualdad que es lo que caracterizaría a esta visión de la política al estado lo ponemos a parir siempre y entiendo que si se llegó al estado es porque algo bueno aportó ¿le podríamos regalar algunos piropos al estado? sí 100% de hecho yo creo que esto es importante reconocer la especificidad la especificidad del estado y los problemas que resuelve porque si no se le hace de menos y yo creo que es muy justo porque el estado acaba con las guerras civiles en Europa las guerras civiles en Europa entonces presenta innovaciones muy significativas en el ámbito de la seguridad entonces pensemos lo que significa por ejemplo para Italia estar 300 años de guerra civil o para España pues aquí el estado entra tardíamente pero también entre guerras carlistas y después y después la guerra civil española pues estamos otros 200 años prácticamente de guerras civiles entonces acabar con eso pues es un logro importante porque cuando la sociedad está mucho más fragmentada y no hay un poder tal que ningún otro le pueda hacer frente pues normalmente se tiende al conflicto y además es un conflicto difícil de resolver si los poderes están equilibrados es decir si hay dos bandos que son capaces de hacer frente el uno al otro entonces esto es lo que resuelve el estado principalmente y además lo que permite es el desarrollo de toda la era industrial es decir el estado también es la forma política propia de la era industrial ¿por qué? porque la era industrial se caracteriza por la producción a gran escala es una producción a gran escala requiere de una inversión en capital muy grande requiere de una localización muy concreta y requiere de cierta movilidad y esto claro lo primero que necesita es seguridad porque si tú construís una mega fábrica que es vulnerable a ataques pues lo haces muy vulnerable entonces si tú tienes el monopolio de la violencia en un territorio y toda esta serie de monopolios que va absorbiendo el estado el estado es capaz de garantizarte esa seguridad y también es característico de esta era de esta era industrial claro al tener unos costes tan elevados y a ser tan fácil de atacar estas industrias los trabajadores de ellas también tienen mucho poder de negociación y aunque los orígenes del industrialismo se pueden ver como un momento en el que se explotaba de forma abusiva a todos los trabajadores en realidad todos estos trabajadores de la industria tenían un poder de negociación brutal porque podían parar las fábricas entonces claro había era muy fácil organizar la violencia para la extorsión a las industrias ¿por qué? porque si se querían desplazar lo tenían muy difícil porque habían hecho una inversión de capital enorme y descomunal sus ingresos procedían muchos de las materias primas tenían que tener unos trabajadores con unos conocimientos específicos que estaban en ese lugar entonces el estado era una organización de la violencia perfecta para la protección del industrialismo y además también beneficiaba a los ciudadanos que la componían porque les daba mucho poder de negociación un buen estado frente a la industria la cuestión es claro si de repente pasamos de una forma de producción industrial a una forma de producción más digital si pasamos de una forma de generación del conocimiento industrial porque pensamos por ejemplo a las universidades como una universidad no deja de ser más que una forma de producción industrial del conocimiento donde al igual que un coche pasa por la fábrica y se le van añadiendo componentes pues el alumno va pasando por la universidad o por la escuela y se le van añadiendo componentes como si hubiese que ensamblarle pues ahora toca ensamblarte matemáticas ahora física ahora esto y va pasando por los diferentes operarios pues claro una forma de acceso al conocimiento distinta como puede ser la que se accede a través de internet mucho más personalizada mucho más específica mucho más de nube más que industrial mucho más deslocalizada en ese sentido también te cambia muchas cosas entonces pues hay que ver todo esto y además claro es que al ser el estado esta forma de organización de la violencia capaz de extorsionar era capaz de expropiar el total de la riqueza en su territorio era capaz de hacerse con el total de la riqueza en su territorio entonces esto es lo que le permitía muy bien operar y su única función era ser eficaz no tenía que ser eficiente bajo ningún concepto tenía que ser simplemente eficaz aplastar vencer y que no no encontrarse nada a su paso también absorbe todos los órdenes intermedios absorbe todo lo que se encuentra entre el estado y la sociedad civil y deja el individuo nada más le va despojando de cualquier protección o de cualquier cuestión para él tener un poder de negociación total sobre sus súbditos porque si tenemos órdenes intermedios pues ahí son núcleos de poder de negociación y eso es lo que hay que ir limando entonces claro esto es es interesantísimo analizar y deber porque justo estamos viviendo cambios en la densidad social del conocimiento gracias a internet y en la lógica de la violencia gracias a bitcoin y estamos viendo un cambio en la forma de producir entonces vamos a ver si se tienen que reorganizar la violencia o no o las formas políticas o no en función de esto este es un poco el punto el punto de inflexión donde las cosas parece que pueden cambiar te voy a hacer algunas preguntas sobre ello pero antes de esto te quería preguntar porque bueno hemos visto te he pedido que le tiraras un piropo al estado me lo has tirado de momento nada que añadir aunque me has añadido este este nueva digamos lógica de la violencia que aporta bitcoin o lógica de la violencia o lógica de la defensa no lo sé cómo ordenarlo y luego también como el conocimiento internet pues lo explota lo envía a otra dimensión que hasta entonces solo podías conseguir en esos monasterios del conocimiento que eran las universidades pero ahora no ahora está totalmente repartido te quería preguntar antes de saltar a ese tema ¿por qué naufraga el estado? ¿por qué consideras que el estado deja de necesitar esos piropos o de que dejemos de tirarle esos piropos? ¿en qué falla? bueno yo creo que el estado ya ha dejado de ser funcional para capas enormes de la sociedad es decir ya no es operativo para cada vez más miembros de estas comunidades políticas pero que al estar infectados por el estatismo no se plantean formas de salir de él entonces se hace necesario a mi juicio quitar vendas para que puedan ver que no es la única forma de organización social política de la violencia de la producción posible sino que hay otras formas que pueden ser más operativas para todos estos ciudadanos que vivir bajo formas políticas estatales es destructivo completamente o les impide llevar a cabo sus proyectos vitales yo pienso por ejemplo en los jóvenes y pensar en términos de renta disponible al mes simplemente pensemos un pensionista frente a un joven en España un joven que viva en Madrid o en Barcelona que tenga un sueldo medianamente decente de unos 1500 euros que ya decir que esto es decente pues bueno tiene que pagar unos 800 de alquiler unos 200 o 300 de gastos fijos de luz de gas de agua de transporte ya no digo ni siquiera que tenga coche los otros 200 euros de comida que renta disponible queda al mes 100 euros 150 euros ¿cómo se organiza la vida él con eso? frente a un pensionista ya con un par de pisos o tres pagados con una pensión de 1600 2000 euros con una serie de ahorros con una serie de cosas que le han servido y le han sido muy útiles gracias precisamente al estado gracias al desarrollo de la industria gracias a un montón de ventajas pero claro le queda una renta disponible de 6000 euros 6000 euros sin trabajar 4000 euros 5000 euros me da igual una renta disponible lo suficiente para organizar su vida cómodamente sin ningún tipo de problemas claro a mí me parece que son una alineación de los intereses completamente errónea porque la persona que está trabajando para disfrutar de su vida y para tratar de organizarle para tratar de tal se ve imposibilitado literalmente por una expropiación de su riqueza muy fuerte y por una regulación que le impide actuar y por una serie y es que además se tiene que someter a la autoridad del estado también porque claro los pensionistas son mayoritariamente son la población mayoritaria entonces también son los que determinan las leyes también son los que determinan a qué partido manda y qué partido deja de mandar entonces toda esta capa social se encuentra completamente desprotegida frente a otra que abusa a mi juicio descaradamente claro si tú no eres capaz de quitarte ese velo no te parece que haya alternativas en el momento en el que ese velo se cae ya empiezas a ver un mundo de posibilidades para recuperar un poder de negociación que por otra vía no tienes entonces eso es lo que a mi juicio pues trato en el libro para que se entienda que sí que podemos establecer nuevas formas de organizarnos socialmente porque el estado ya no resulta operativo para cada demás ciudadano voy a lanzar aquí una perla que me has tirado con tus palabras y no sé si nos vamos a entrar en ella o la vamos a dejar para después pero es como me da la sensación que este recuperar el poder o volver a agarrar la sartén por el mango es un poco como los que los bitcoines se están convirtiendo en los condottieri de las señorías es como que estamos desbancando la manca estamos haciendo inútil su banca haciendo el opt out saliéndonos y poniéndonos en un suelo seguro que nadie nos puede manipular no puede aparecer otro político y entonces a partir de ahí una vez consolidemos ese poder es como que estamos firmando nuestro primer contrato en una señoría y cuando ya venga la negociación del segundo ya hablaremos a ver cuántas armas he conseguido acumular y cuántas te quedan a ti y si no firmaremos el del segundo año y así hasta que llegue un punto donde nosotros digamos vale pues al final con lo que nos hemos quedado aquí con nuestra sartén que es el dinero más duro que hemos conocido ahora vamos a sentarnos a negociar y ahora vamos a a redefinir cuál es tu poder y cuál es el mío eso es eso es en gran medida buena parte de eso es pero hay mucho más claro porque lo que no se puede es hacer al estado de menos es decir el estado aplasta aplasta entonces tienes que ser capaz de construir un poder que sea capaz de competir con el suyo y esto es muy importante entender cuál es el papel que juega el espacio el territorio el espacio en sentido estricto en esto claro antes antiguamente ¿qué dos tipos de territorio nos encontramos? pues nos encontramos por un lado el territorio del mar y el territorio ya más de terreno de terreno continental claro la aviación cambia un poco esto el descubrimiento de América te cierra el globo completamente entonces te obliga a delimitar que eso es un poco también parte del origen histórico del estado en la paz de Berfalia en 1648 cuando al tener la totalidad del globo completo te obliga a delimitar hasta donde llega cada potestad esto no había sido tampoco históricamente porque cuando tenías un mundo entero abierto tú ibas pues con imperios que no tenían muy claramente definidas sus fronteras porque además no tenían que ejercer su autoridad sino que la autoridad era la del papa sobre todo el globo entonces no tenías esa obligatoriedad de definir hasta donde llegaba mi poder ahora sí ahora con el estado sí que te encontrarás con esa obligatoriedad de delimitar fronteras pero claro que es que nos encontramos con la aparición de dos nuevos espacios por un lado te encuentras con el espacio exterior que te plantea un problema para todos aquellos estados que no son capaces de llegar a él que son vulnerables frente a cualquier tipo de ataque desde esa perspectiva y por otro lado te encuentras con el ciberespacio que te permite nuevas relaciones económicas sociales y de muchas índoles sobre las que el estado puede intervenir pero tampoco tiene dominio y aquí es muy interesante ver estos dos nuevos espacios que se abren como el mar compararlo con el mar en el mar nunca se ha establecido ningún tipo de soberanía siempre hay unas aguas territoriales muy cercanas a los territorios pero como establecer un control sobre los mares extraordinariamente costoso no hay un dominio estricto sobre ellos pues yo creo que el ciberespacio y el espacio exterior pasa un poco lo mismo como es tan costoso establecer un dominio además de que directamente es difícil desde el punto de vista técnico no van a tener dominio allí los estados sino que van a poder hacer intervenciones puntuales pero no se va a constituir ni se va a dirigir ningún poder capaz de controlarlo entonces de alguna manera claro esto afecta a la configuración estrictamente del estado como forma política histórica porque si es soberano sobre su territorio pues ahora hay dos parcelas y puede que alguna más sobre las que no tiene esa capacidad por un lado la parcela de ciberespacio y por otro lado la parcela del espacio exterior claro si vemos la parte de ciberespacio pues bueno podríamos decir bueno vale ahí sí que hagan lo que quieran pero ¿cuál es el otro límite real y digo real en el sentido estricto real que aparece para el estado pues el pues bitcoin ¿por qué? porque como bitcoin lo que hace es redefinir el derecho de propiedad y hace un activo inconfiscable lo que está haciendo en realidad es poner un límite como no ha conocido antes el estado que es un límite a su capacidad de expropiación de la riqueza en su territorio y de las relaciones comerciales en él porque al ser inconfiscable y no poder evitar las transacciones con él tampoco puedes censurar el comercio entre partes ¿no? entonces claro ¿qué pasa ante todo esto? ¿no? déjame un segundo para buscar una cita porque yo creo que merece la pena que os la lea ¿no? que es una cita del propio Hobbes que Hobbes no deja de ser el teólogo del estado entonces si lo que queremos ver es como el que pensó el estado pensó también la salida al propio estado o qué causas podrían llevar a su disolución pues lo tenemos porque Hobbes era brillante y él mismo dedica el capítulo 29 del leviatán a decir las causas que tienden a la disolución del estado entonces ¿cuál es la causa que él dice que podría llevar a esa disolución del estado? pues dice lo siguiente una quinta doctrina que tiende a la disolución de un estado es que cada individuo particular tiene absoluta propiedad de sus bienes hasta el punto de excluir el derecho del soberano todo hombre efectivamente tiene una propiedad que excluye el derecho de todos los demás súbditos más si disfruta de esa propiedad ellos gracias al poder soberano sin cuya protección cualquier hombre tendría derecho a poseer la misma cosa es decir se la podría arrebatar por la fuerza entonces organizamos un poder superior que haga justicia entre los derechos de estos súbditos esto es complementario pero si se excluye al soberano de este derecho de propiedad absoluto entonces no puede desempeñar la función que le han asignado defender a los súbditos de los enemigos extranjeros y de las injurias entre los mismos súbditos con lo cual el estado desaparece son palabras textuales de Hobbes claro este derecho absoluto es bitcoin entonces vamos a ver cómo se reconfigura esto porque esa es la crisis que a mi juicio está empezando que es la crisis de la forma política de la modernidad te interrumpo un momento para hablarte de algo más que mis otros sponsors Álvaro acaba de hablar de cómo el ciberespacio es otro territorio que rompe con la idea de fronteras duras que nació después de la paz de Westfalia pues bien como anexo a este podcast te recomiendo que escuches la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow te dejo un link en la descripción a la versión audio que grabé hace un par de años y también otro link a una canción de Cristo Correnzi donde integra al propio Barlow leyendo la declaración en lo que se ha convertido ya en una obra maestra de la cultura virtual y con esto dicho después en el outro te hablaré de cómo ha sido el valor por valor recibido en Lightning desde el último pod pero ahora déjame que te hable de mis otros dos sponsors acaba de terminar Bitcoin Amsterdam la conferencia de Bitcoin Magazine en Europa y los que han podido asistir me cuentan que en el sector de la minería parece que todo está apuntando o a megagranjas o a minigranjas remora que se acoplan a una parte de tu proceso productivo para seguir haciendo lo que ya haces pero recibiendo satracambio el sector se da cuenta ahora pero Brains lleva hablando de esto en su blog desde hace meses te pongo ejemplos en los últimos artículos del blog de Brains tenemos el ABC para construir un invernadero con mineros Bitcoin cómo armar un Yakutsi que mina y también una guía para calentar tu casa con minería que esto para los que estamos en el hemisferio norte ahora nos viene perfecto y si a alguien no le acaba de cuadrar esto porque los ASIC consumen 3000 vatios hora y eso es mucho has de saber que el firmware de Brains que se llama Brains con dosis OS Plus te permite reducir el consumo eficientar tus chips e incluso hacerle underclock para dejar los ASICs de última generación en apenas 2000 vatios o los de la generación antigua por debajo de 1000 caliéntate el calor de tus satoshis con Brains y además revisa todo lo demás que pueden ofrecerte ¿cómo? siguiendo el link de la descripción y LEN de Jodel Jodel la web en la que podrás prestar y tomar prestado de otros particulares con la misma lógica que los multifirmas de la web del exchange LEN te permite que si tienes Bitcoin lo puedas utilizar como garantía de un préstamo y recibir stablecoins a cambio si por el contrario tienes stablecoins puedes prestarlas y ganarle un buen pellizco LEN de Jodel Jodel son préstamos en Bitcoin sin rehipotecación los Bitcoin que depositas en garantía no se mueven del multifirma en los que los depositas y es verificable 365 días al año a la hora que te dé la gana cada uno ha de hacer su propia investigación pero si ya lo has hecho y tu camino son los préstamos colateralizados con Bitcoin no encontrarás otro sitio donde puedas hacerlo sin datos personales y con Bitcoin nativo más información sobre LEN siguiendo el link de la descripción es imposible no emocionarse con esto sobre todo porque no sé es como ahora mismo siguiendo con el símil de Matrix ya ya hemos digerido que estamos en un mundo hecho trizas y ahora mismo nos acaba de meter Morfeo en ese ring japonés me parece y nos está enseñando todo lo que podemos hacer en la Matrix la Matrix si la dominamos pues podemos hacer muchas cosas en ella y entonces la sensación que te queda ahora es esta es vale ya tenemos dos cosas tenemos internet y tenemos Bitcoin y con esto vas a poder volar y vas a poder saltar de edificio en edificio sin caerte y hacer saltos de no sé cuántos metros de altura entonces ahora es imposible no emocionarse con esto pero bueno vamos a bajar un momento a la tierra porque una de las cosas que me crean dudas es venimos del Estado que en estas relaciones estas configuraciones que hablábamos antes que definen una forma política entre la autoridad y la potestad el Estado lo que hace es que la potestad se coma la autoridad entonces es todo una misma cosa pero es desde la potestad que absorbe a la autoridad el que antes tenía la potestad ahora es el que manda ¿qué forma te imaginas o sea en este movimiento que está provocando internet y Bitcoin hacia qué relación hacia qué configuración entre autoridad y potestad te imaginas que estamos yendo? pues aquí hay que ver cómo está sufriendo la crisis estos elementos dentro del propio Estado es decir cómo está sufriendo la potestad del Estado y cómo está sufriendo la autoridad del Estado para ver cómo se pueden reconfigurar por la parte de la potestad ¿qué nos encontramos? pues por un lado que si el Estado es el que garantiza la seguridad a sus súbditos hay varios ámbitos en los que no es capaz actualmente de hacerlo en los delitos informáticos en los delitos de eso que podríamos llamar ciberespacio el Estado es completamente inoperante es incapaz de garantizar la seguridad de sus miembros en España por ejemplo el 99,5% de esta clase de delitos se quedan sin resolver ¿por qué se quedan sin resolver? porque el coste de investigarlos normalmente suele ser mayor a la posibilidad primero al daño infligido y segundo a la posibilidad de recaudar y de recuperar el dinero entonces pensamos por ejemplo que te roban 40 euros de la cuenta bancaria pero se lo han robado a 100.000 personas claro si te va uno a denunciar pues tú tienes que poner en marcha toda la maquinaria industrial del Estado para perseguir un delito relativamente pequeño entonces claro estos ataques personalizados el Estado es muy poco operativo para perseguirlos y además aunque los persiga le cuesta muchísimo más dinero del que seguramente puedan recuperar entonces le hace muy poco operativo para ellos la segunda parte dentro de la crisis de la potestad es las relaciones internacionales nos encontramos en un momento donde tu garantía de seguridad acintra es la disuasión nuclear es decir un Estado actualmente es capaz de garantizar su integridad territorial si es capaz de garantizar la disuasión nuclear claro nosotros como estamos dentro de la OTAN y demás pues la tenemos garantizada no por nosotros sino por nuestros socios pero entonces ya no recae en la potestad del Estado en la disuasión nuclear sino que está recayendo en aquellos que son capaces de garantizarla en nuestros condottieri exacto si tú exacto si tú no eres capaz de garantizarla por ti mismo tú no es no puedes jugar un papel relevante en el ámbito geopolítico internacional pero el problema con el ámbito de la disuasión nuclear es que cuando aparece te encuentras con dos polos enfrentados te encuentras con Estados Unidos frente a la Unión Soviética entonces claro desde el punto de vista de teoría de juegos pues tú tienes que tener suficientes armas nucleares para destrucción mutua asegurada vale esto solo porque hay dos jugadores pero cuando empiezan a incorporarse nuevos jugadores ¿cómo te garantizas la destrucción mutua asegurada? porque claro si vas incorporando a China vas incorporando a Francia vas incorporando a Reino Unido vas incorporando a cada vez más países a Pakistán a la India a Irán ¿cómo te garantizas la destrucción mutua asegurada si no sabes exactamente a quién te tienes que enfrentar? entonces yo creo que actualmente por la pérdida del papel geopolítico de Estados Unidos a nivel global aquellos agentes con potencia nuclear se pueden ver muy incentivados a llevar a cabo ataques como puede ser el de Rusia a Ucrania porque tienen esa capacidad nuclear que disuade o sea porque los otros no tienen la capacidad nuclear que disuade de su ataque y ellos sí que la tienen entonces yo creo que vamos a vivir un periodo que pues algunos teóricos de los estudios estratégicos llaman la segunda era nuclear que es la proliferación de armas nucleares de baja intensidad en este sentido de que la defensa principalmente es disuasión y si no tienes disuasión nuclear pues no tienes defensa propiamente dicho pero claro esto cambia completamente el papel de los estados porque si un estado no se hace con esta capacidad de disuasión nuclear pues no vas a ser capaz de garantizar la seguridad así en trata entonces otra adicional también es la espacial si no tienes capacidad espacial pues no tienes capacidad de garantizar tus telecomunicaciones y si no eres capaz de garantizar tus telecomunicaciones pues en un ámbito donde la guerra cada vez es más multidominio es decir tienes que estar en todo pues estás perdido completamente por ejemplo Ucrania salvó esta parte ya no por sí mismo porque Rusia le anuló todos los sistemas de comunicación al inicio de la guerra lo salvó gracias a Starlink gracias a la empresa de Lomas que le permitió tener acceso a telecomunicaciones entonces claro en el momento en el que un estado ya ni siquiera es capaz por sí mismo de garantizarse el funcionamiento sino que tiene que recurrir a empresas extranjeras para tener telecomunicaciones en su propio país pues claro su papel de garante de la seguridad yo creo que se ve considerablemente mermado y si vamos a la parte de la autoridad pues nos encontramos con una serie de forks claro lo que caracteriza a la parte de la autoridad del estado son los medios de comunicación que son los que infiltran el relato de qué es lo justo qué es lo bueno qué es lo correcto y normalmente van a apoyar a la visión del estado es decir van a reforzar a la potestad van a reforzar al gobierno todos los relatos que van infligiendo claro qué es lo que tenemos ahora pues tenemos los forks con los youtubers influencers con las redes sociales donde allí estos medios de comunicación ni siquiera se escuchan ni siquiera se sabe lo que dicen donde se han creado burbujas o áreas enteras donde la supuesta autoridad del estado ya no tiene cabida y entonces se empiezan a ver otros relatos que ya no legitiman el ejercicio de la potestad claro y estas son lo que yo he llamado autoridades carismáticas pues estos youtubers estos influencers tienen un poder descomunal aunque todavía no sean conscientes de él porque literalmente están ocupando un papel donde ellos son capaces de decidir o de influenciar a capas muy grandes de la sociedad que es justo que es correcto y que no es correcto y además lo es en base a que generan una serie de relaciones con sus seguidores donde la honorabilidad de ellos es lo primero es decir ellos no pueden mentir o ellos tienen que decir realmente lo que piensan aunque estén equivocados da igual pero tienen que ser completamente transparentes con lo que piensan porque en el momento en el que se ve algo mal esa confianza y esos vínculos que han establecido se rompen entonces los hacen mucho más honestos que las autoridades tradicionales de los medios de comunicación que se ve muy claramente la manipulación que tienen que hacer entonces cada vez ganan mucho más peso y mucho más adepto que va a hacer completamente o sea si arrastras simplemente 10, 15, 20 años pues yo por ejemplo llevo 8 años sin ver la televisión prácticamente pues no me quiero imaginar los efectos para la autoridad del estado lo que puede suponer y además tampoco puedes hacer del todo justicia bien en estos tiempos porque claro si tienes por ejemplo un activo inconfiscable como bitcoin pues el hecho de poder hacer justicia entre un conflicto con particulares pues a ti te deja una posición muy débil porque literalmente alguien que tenga bitcoin bien custodiado si no quiere dar sus claves no se lo pueden quitar claro supone también un desafío al ejercicio de la autoridad tradicional de la justicia claro aquí hay muchos más elementos por ejemplo la capacidad de financiación del estado el estado tiene mucho prestigio porque es capaz de expropiar toda la riqueza de todos sus ciudadanos y redistribuirla como considere entonces crea de alguna manera el orden social lo modela a su voluntad compra voluntades cuando lo necesita pero claro si aparece un límite a su capacidad de expropiación pues también esa parte de autoridad y esa parte de ser capaz de crear el orden a tu voluntad como decía Bodino que el soberano podía hacer las cosas según su voluntad pues ya se ve muy limitado porque si tienes una crisis de deuda pública por ejemplo y tienes por otro lado un activo que te impide expropiar pues no puedes ni financiarte los mercados internacionales ni puedes financiarte plenamente o por lo menos si lo intentas vas a señalar el camino hacia Bitcoin a toda la población para financiar tus proyectos y tus procesos entonces claro esto es donde veo yo que la crisis del estado entra en crisis entonces ¿qué nuevas potestades y qué nuevas autoridades pueden aparecer? bueno pues yo creo que aquí es muy interesante ver cómo tiene bastante sentido que se acabe el monopolio de la violencia y aquí hay un librito muy interesante que es de Gustav de Molinari que son 20 páginas el prólogo lo hace bastos al español y básicamente explica cómo la producción de seguridad no tiene mucho sentido que sea un monopolio y por qué tiene bastante sentido que vaya acabándose entonces yo lo que creo es que van a aparecer empresas incluso estados que se especialicen en proveer este tipo de servicios de seguridad a grupos aupados por autoridades carismáticas que vayan buscando esta protección entonces antes de pasar a este futuro escenario me voy a ir muchos siglos atrás me voy a ir a la reconquista en España para que se entienda un poco cómo creo yo que se puede llegar a este tipo de escenarios o de situación cuando se invade la península ibérica en el 711 lo que nos encontramos es que se llega hasta el norte de España prácticamente allí se quedan pequeños reinos cristianos aglutinados en el norte que tienen que ser capaz de reconquistar el terreno de reconquistar el territorio y para reconquistar el territorio necesitas repoblarlo y qué elemento te permite repoblarlo cómo consigues canalizar o encauzar la repoblación de esos territorios si la gente que se queda en la frontera va a ser atacada va a ser saqueada va a ser demolida va a ser sistemáticamente perjudicada y además va a tener que hacer frente a un montón de problemas y de situaciones por lo que idean los reyes cristianos es una idea a mi juicio genial que es la de las cartas de población que es que les conceden una serie de ventajas a aquellas personas que se trasladen a la frontera a cambio de hacerlo claro entonces por ejemplo de toda índole de toda índole penales si se había matado a alguien y no te habían detenido en nueve días pues a lo mejor te podías quedar ahí como si pero te tenías que quedar en ese territorio concreto sin salir de él y quedabas libre de la pena si habías tenido pues lo que sé una infidelidad y habías abandonado tu matrimonio pero te trasladabas ahí te podías quedar sin sufrir las consecuencias jurídicas de eso entonces claro esto va creando pequeñas regiones con su propia forma jurídica de vivir con su propio orden jurídico de vivir que cuando la reconquista va avanzando no lo quieren perder ¿por qué? porque tienen un elemento de libertad de libertad de su orden que quieren mantener entonces estas cartas de población a medida que va avanzando la reconquista se convierten en lo que en España se conocen como los fueros que no tienen nada que ver con lo que actualmente se llaman fueros que es una cosa muy distinta a su origen histórico entonces esto es lo que yo creo que tiene sentido ahora que se empiecen a establecer unas nuevas cartas de población un nuevo contrato social que mediante la aglutinación de gente por las autoridades carismáticas ofrezca nuevas relaciones de seguridad ¿por qué? porque yo creo que el orden político de la igualdad de la revolución francesa presuponía como o sea era muy operativo para la era industrial pero como lo característico de la ley de la información es yo puedo agregar mucha demanda muy fácilmente y hacer una oferta muy personalizada para esa demanda pues presenta un elemento muy interesante para hacer jurisdicciones personalizadas que esto es lo que son micrópolis es decir una región o un territorio que tenga una jurisdicción independiente a la de los estados y esto puede parecer muy loco pero literalmente el imperio la monarquía hispánica que sale fruto de la reconquista se constituye así porque tiene muchísima fuerza tiene muchísima fuerza que tú te puedas organizar en un orden político de libertad que tú tengas tus propias normas y cuando hablo de normas hablo de normas hasta penales es que los fueros y las cartas de población eran normas jurídicas penales también distintas en territorios colindantes era distinto matar a una persona en un pueblo de matarla en la de al lado entonces claro esto es lo que yo creo que puede servir como cauce político de todos los cambios sociales que estamos experimentando lo que pasa que hay que quitarse previamente todas esas vendas del estatismo para poder ver cómo se puede reconfigurar y un poco ese es el trabajo el trabajo que intento llevar a cabo en el libro entonces básicamente la idea sería aglutinar gente mediante las autoridades carismáticas ganar mucho poder de negociación porque sus patrimonios pueden ser muy portátiles actualmente podemos hacer nuestro patrimonio no fijo como en la industria que a lo mejor tenías una empresa donde todo su valor y todo su capital estaba anclado a una industria sino que a lo mejor con whatsapp tienes 55 empleados que pueden teletrabajar perfectamente y solo necesitas una jurisdicción que te ofrezca mejores condiciones que otra para trasladarte no tienes grandes costes no tienes no tienen opción a organizar una extorsión fuerte sobre ti y sin embargo tienes esa opción yo creo que esto es lo que vamos a ver la proliferación de jurisdicciones personalizadas que rompan con el orden político de la igualdad instaurado en la revolución francesa y que bebe del estatismo te escucho y no dejo de volver a las señorías he mencionado varias veces lo de los condotiers y demás y me da la sensación que las micrópolis como de las imaginas pues obviamente es una reconfiguración de la relación entre potestad y autoridad y que se parecen en cosas a las señorías pero en otras no o sea la parte de contratar a la seguridad la seguiríamos teniendo pero luego por ejemplo el impuesto desaparece por esto que acabas de decir tú ¿no? porque tendríamos que mudarnos a un modelo más de tributo o más de en lugar de llamarle tributos ni impuestos llamarle coste del servicio de vivir en esta micrópolis ¿no? y por ese lado le veo diferencias y luego también la diferencia que se apunta como grande es que aunque los condotier y los servicios de seguridad que hayas contratado en esa seguridad se volviesen loco e intentasen utilizar las armas efectivamente te podrían matar si lo quisieran pero tú digamos que a tu riqueza si tú no se las cedes no podrían llegar incluso podrías tenerla oculta o ellos no sabrían que tienes qué cosa porque hay mecanismos para que no se sepa qué tienes simplemente has pagado el fee para entrar a vivir en la ciudad y ya está o sea esas serían como unas de las diferencias que veo pero no deja de llevarme a estas señorías sí entonces claro pero pensemos en cómo cambia aquí el poder de negociación porque tenemos agentes también muy relevantes que son las mea corporaciones es decir nos encontramos con porque no solo hay que ver yo soy muy crítico con la idea de individuo precisamente porque yo creo que fomenta una visión política que incrementa el poder del estado al percibirnos meramente como individuos pues yo creo que tenemos ese problema de imaginar formas de vida políticas en común alternativas al estado es decir nos quedamos como muy vulnerables frente a eso si pensamos en cómo reconstruir órdenes intermedios que en este caso pues las micrópoles sean una nueva forma política que vendría a ser un cambio también en las relaciones de poder las mea corporaciones yo creo que juegan un papel muy importante por ejemplo en proveer seguridad o en poder de negociación con otras jurisdicciones vamos a ponernos en casos a lo mejor un poco más más concretos pensamos por ejemplo en Elon Musk que tiene 100 millones de seguidores en Twitter que tiene las mayores empresas del mundo en ámbito de inteligencia artificial de software autónomo del espacio de telecomunicaciones vale platémonos que lo que no le gusta a él son las jurisdicciones a las que se tiene que someter que no le gusta estar sometido a la regulación de Estados Unidos para producir que no le gusta estar sometido a las regulaciones europeas para comerciar bueno porque no se plantea la posibilidad a lo mejor de constituir su propia ciudad de constituir su propio estado su propio sujeto de derecho internacional no estado porque no sería un estado propiamente su propio sujeto de derecho internacional comprando una parte de un territorio negocia una cesión de soberanía o negocia algo hace una oferta pública en Twitter de los 50.000 primeros que aporten X cantidad podrán ser miembros de esta nueva ciudad miembros fundadores y nos organizaremos allí políticamente como consideremos como acordemos o como establezca yo o como a la clase de acuerdo a la que lleguemos pues claro a mí se me me resulta muy complicado pensar en que no haya estados que accedan a la oferta pública de lo más para aceptar una cantidad muy significativa de dinero a cambio de algo que les sobra a raudales que es el territorio y que en realidad a ellos les vendría genial para sostener su enorme gasto público en un contexto internacional además donde es bastante difícil acceder a esta financiación y lo único que cederían a cambio es una jurisdicción independiente de su territorio que además se puede proveer por sí misma de su seguridad ¿por qué? porque a ti como estado no te cuesta nada no te genera problemas y te da unas ventajas enormes entonces yo creo que los estados van a cumplir un papel muy importante en esta transición igual que por ejemplo podemos ir a ejemplos históricos también existentes a día de hoy como es la orden de caballeros de Malta dentro de Roma hay un palacio en el que hay aproximadamente unas 2000 personas que pertenecen a un sujeto de derecho internacional distinto al Vaticano y distinto a Italia que es los caballeros de los miembros de la orden de caballeros de Malta este palacio es pide pasaportes tiene una jurisdicción independiente y es reconocido como sujeto de derecho internacional ¿por parte de quién? ¿quién lo reconoce? no, no todo el mundo es decir va un barco con la bandera de la orden de caballeros de Malta por el mundo y es una jurisdicción ahí forma parte de la jurisdicción de orden de caballeros de Malta puede circular el yate o como se considere vamos y los puedes ver aparcados en algún sitio porque claro una de las características de esta orden es que son bastante millonarios son católicos millonarios entonces claro está respaldada en gran medida por el Vaticano entonces claro tiene mucho peso y tiene mucha facilidad para acceder a eso entonces yo creo que este va a ser un papel que es que estados que tengan esta capacidad van a fomentar ellos mismos la creación de estas jurisdicciones personalizadas porque yo creo es un modelo de negocio extraordinario y que además los tiempos actuales lo propician pensemos que Andorra no deja de ser una especie de micrópolis que tiene una jurisdicción personalizada que precisamente se trata de adecuar a esto ¿cuál es el elemento que faltaría dentro de esto? pues que ha sido por éxodo es decir la gente ha huido a esta jurisdicción no ha habido una voluntad de constituir una jurisdicción específica para este tipo de forma de vivir en común sino que se han adaptado a la que más rápido se adecuaba a sus intereses concretos ahora ¿hay algún impedimento teórico para que esto surja? pues a mi juicio no de hecho y si lo hubiese yo creo que no hay que obviar un elemento clave que es algún político real o sea no habrá algún político en el mundo que esté dispuesto a ceder una parte de su territorio de su país ha cambiado una buena suma de dinero y una buena casa en una micrópolis en una jurisdicción personalizada yo creo que también esa es una opción que no hay que descartar en el sentido de que son muy atractivas o sea o a mi me lo parece que son muy atractivas para países no estoy hablando a lo mejor de Estados Unidos para que el que esto le pondría en un aprieto pero incluso países europeos yo creo que esto puede ser extraordinariamente atractivo incluso para España que además tiene mucha tradición de jurisdicción independiente situas el germen de la modernidad en las agitaciones vividas en Italia en el siglo XV luego el Estado como tal nace con Lutero a inicios del siglo XVI o sea apenas unos pocos años después pero como decías antes también no es hasta la revolución francesa donde digamos que se lo hace comercial donde se globaliza la idea y poco a poco pues va conquiriendo el globo y no olvidemos que la revolución francesa es a las puertas del siglo XIX entonces estamos hablando que en este proceso van 300 años claro si miramos toda la historia es un proceso bastante rápido si lo miras desde una perspectiva de un humano pues es un proceso que no lo puedes ver en tus carnes con todo lo que has estudiado con todo lo que llevas leído para Micrópolis ¿en qué momento crees que estamos en esta transición que tú prevés? ¿somos más Lutero o estamos cerca de cortar cabeza? ¿dónde va eso? bueno yo creo a ver a mí cerca de Lutero no me apetece estar pero yo creo que estamos en un momento precisamente de eso de que la gente necesita una idea nueva que dé cabida a resolver los problemas que tiene lo que pasa es que no se ha sabido articular esta idea no se ha sabido ver una alternativa real al Estado que pueda hacerle frente claro pero es que hay que hacer frente al Estado de alguna manera y por ejemplo la gente que habla de Daos pues mira yo lo siento mucho pero una Dao no cambia el poder de negociación frente a un Estado entonces no es un contrapoder que te permita estructurar absolutamente nada con todos mis respetos hablar de una ciudadela pues está bien lo que pasa que carece de los elementos filosóficos propiamente que te permitan hacer frente también a un Estado porque no se trata de que te vuelvas a la caballería medieval no vas a hacer frente a un caza ni a un dron con esto tienes que ser capaz de configurar un orden político que sea capaz de hacer frente al orden político tal que no estamos hablando de que tienes que combatir tanques que tienes que combatir bombas atómicas que tienes que combatir cosas para establecer ese orden no estamos hablando de una cosa menos la cuestión es que este orden tiene muy complicado sostenerse en el tiempo porque yo creo que va a entrar en una degradación tan fuerte tan fuerte tan fuerte que la gente con poder que no podemos olvidar que estas autoridades carismáticas tienen poder real tienen poder de movilización de personas tienen poderes de tecnología que ni tienen los propios estados pensemos que un país de 40 y pico millones de habitantes como Ucrania ha tenido que recurrir a una empresa de Estados Unidos para tener servicio de telecomunicaciones en mitad de una guerra que no es que estemos hablando de poderes etéreos en la nube ni nada por el estilo sino de poderes reales operativos en nuestro día a día entonces lo que a mi juicio faltaba es una idea política que sea capaz de articularlo adecuadamente y de hacer frente a este orden a este orden estatal yo creo que eso pueden ser las micrópolis en el sentido de construir un orden capaz de defenderse por sí mismo y capaz de garantizar su continuidad frente a ataques estatales es decir tiene que ser capaz de disuadir porque este es uno de los elementos que más quebraderos de cabeza me está dando claro que es cómo consigues la disuasión frente a ataques de terceros frente a ataques de estados abusivos o de estados que quieran interferir en estas micrópolis en este orden de micrópolis entonces claro aquí se va a uno de los temas que más quebraderos de cabeza me está dando actualmente pero claro si estamos hablando antes de proliferación de armas nucleares de baja intensidad pues a mí se me ocurre que este orden se podría articular mediante una federación de micrópolis que incorpore o bien la protección a cambio de tributos a determinadas estados con capacidad nuclear que blinden la seguridad a estas micrópolis como micrópolis propias con capacidad de disuasión nuclear y puede parecer muy loco pero pensamos en Israel Israel es una pequeña ciudad tampoco son muchos habitantes que son capaces de garantizar su defensa y su integridad territorial frente a estados enormes como puede ser Egipto como puede ser Irán como puede ser un montón de ciudades simplemente con desarrollo militar puntero entonces ¿cómo se puede garantizar un orden político de esta manera? pues yo creo que mediante eso mediante una federación que tenga capacidad de disuasión nuclear aunque sea de baja intensidad y que no requiere que todas las micrópolis tengan disuasión nuclear sino que simplemente al cambio de una serie de tributos pactados consigan esa garantía de seguridad indudablemente no es una cosa sencilla ni que creo que vayamos a ver en los próximos 10 o 15 años pero yo creo que es de las pocas vías que hay de construir un orden político alternativo al orden político estatal y me parece bastante factible o sea yo sé que a lo mejor alguien que empiece a introducirse en todos estos temas pues le puede resultar así como muy chocante muy de novela distópica precisamente pero si te vas a la doctrina militar estadounidense actual te encuentras eso si te vas a la doctrina militar rusa actual te encuentras eso te encuentras un cambio de guerra donde tienen más sentido los drones que los tanques donde tiene más sentido la disuasión nuclear de baja intensidad que soltar un bombazo o hacer un bombardeo y donde es mucho más interesante ver el papel personalizado de los agentes personalizados concretos que te sean capaces de organizar una guerra multidominio es decir porque cuando tienes que coordinar una guerra tú tienes que hacer frente en muchos ámbitos es decir tienes que hacer frente en el ciberespacio tienes que hacer frente en el espacio exterior tienes que hacer frente por tierra tienes que hacer frente por mar tienes que hacer frente por aire es una guerra total es una guerra multidominio un montón de ámbitos y eso requiere tanto de tecnología muy puntera como de personas específicas que sean capaces de coordinar todo eso entonces a mí esto me parece que es mucho más fácil hacerlo de cero en estas ciudades privadas mediante acuerdos con megacorporaciones o mediante acuerdos con empresas propias de seguridad y de defensa que reformar los ejércitos estatales que son la maquinaria más vieja corrupta bueno no voy a decir la más corrupta porque seguro que hay algunas más corruptas pero corrupta anquilosada funcionaril que nos podamos imaginar donde para ellos hacer frente a este tipo de guerras multidominio pues es algo que pueden escribir en un papel en un libro pero a la hora del día a día están muy mal están muy mal para realmente planteárselo entonces como yo creo que es que el estado va a caer por no ser capaz de garantizar la seguridad y las micrópolis van a emerger por ser buenas proveedoras de seguridad así que me salen tres preguntas de escucharte y no sé si me dan mucha felicidad pero la primera es bastante neutra y es que tú en el libro quizá no es una pregunta en el libro no sólo hablas de que estamos en un cambio de forma política la muerte del estado y la evolución hacia algo nuevo algo que que ha de superar al estado por necesidad por lo que tú decías antes porque es que ya no está contestando las necesidades respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto es por necesidad que va a caer en desuso es lo que debería ser pues ya no sólo hablas de este desuso de la forma política del estado sino que también hablas que estamos en un cambio de era y luego en este cambio de era lo mencionas varias veces en el cambio de era clásica medieval a la modernidad que se ha caracterizado en esas transiciones en ser épocas muy violentas también por el uso de estas innovaciones en la lógica de la violencia te escucho y obviamente lo que te decía no sé si me pone muy feliz pero me da la sensación que esta transición a las micrópolis también va a llevar mucha violencia a ver yo aquí me lo temo si se llega a un estado de ruptura es decir ¿dónde veo yo que pueda aparecer problemas realmente serios en el ámbito de la paz social poder y violencia normalmente se han entendido muy mal en el sentido de que se ha pensado que el poder reside allí donde está la violencia donde está la violencia ejerciéndose es que la violencia en realidad es un fenómeno de la pérdida de poder la violencia emerge allí donde se pierde poder allí donde hay un poder establecido y constituido fuerte apenas hay violencia porque precisamente el poder se caracteriza por la capacidad de disuasión es verdad que puede estar respaldada por la violencia pero no está operativa sino que es la ausente es la gran ausente allí donde hay poder la gran ausente es la violencia esto podría ser los estados fallidos como vemos que un estado entra en hiperinflación el estado casi que se se declara en abstención de ejercer sus poderes y entonces eso se vuelve la selva un poco y empiezan los secuestros empiezan es como que el estado pierde ese poder y por lo tanto ahí ya es el far west exacto entonces a mí me parece que el peligro aquí reside en cerrarse en la banda o sea en negarse a negociar porque los intereses sociales están muy desalineados como comentábamos antes pues un joven con un pensionista no puede tener los intereses más desalineados si el pensionista no está dispuesto a acceder en absolutamente nada para que el joven pueda disfrutar de un proyecto vital pues llegar un momento en el que los jóvenes que son los que tienen la fuerza operativa si el estado no es capaz de garantizar la seguridad se rebelen de alguna manera entonces a mí esto que no me parece dejen de pagar pensiones por ejemplo con una economía paralela con 14, 18 con un 50% de la población viviendo del estado este tipo de escenarios son los que a mí me parecen que llevarían al caos social es que a mí se me plantean las micrópolis no como sino como la solución a este desalineamiento de intereses como la posibilidad de oye mira es que si los youtubers en vez de irse a Andorra si los jóvenes que tienen calidad o sea que son muy buenos en sus áreas no se cambian de jurisdicción sino que montamos jurisdicciones personalizadas y a cambio pagan unos tributos pactados pero tienen su forma específica de vivir aquí podemos tanto mantener la paz social como el gasto que tenemos comprometido con los ciudadanos que ahora mismo dependen del estado como que esas personas puedan llevar a cabo sus proyectos vitales produciendo un realineamiento social en el sentido que puedan convivir armoniosamente claro lo que pasa que esto supone una cesión en el poder actual que tienes o por lo menos reconocer que ha habido un cambio en el poder de negociación claro ¿el estado estará dispuesto a ceder en este sentido? pues yo creo que les va a costar mucho entonces a mí me gustaría pensar que vamos a ir a la negociación yo por lo menos creo que es la parte más interesante que es la de que seamos pues eso capaces de generar un nuevo contrato social pacífico reconociendo que están cambiando las cosas y que y acomodar el régimen actual a este nuevo escenario ¿no? si no se cede en nada si no se quiere reconocer el poder de la otra parte pues yo creo que lo primero que se producirá será una caída inmensa de tu capacidad de recaudación por éxodo directamente ¿no? incluso por opout directamente y entonces cuando sea demasiado tarde y tú ya o sea el estado se llenará de parásitos de lo que de lo que el estado considerará parásitos gente que seguirá explotando las infraestructuras pero que estará viviendo en una economía paralela exacto y cuando tú ya no tengas ese poder fuerte que tenías antes ya tu poder de negociación ya no va a ser equiparable para hacer esto sino que vas a estar vendido a otras potencias que si se hayan adecuado mejor a este tiempo es decir aquel que adoptó en su momento la pólvora y la imprenta se pudo adecuar muy bien a los nuevos tiempos y pudo prosperar mucho más que aquel que permaneció fiel a la caballería y que permaneció fiel a cómo se estructuraba el conocimiento anterior entonces claro si tú eres capaz de dar cabida a esta nueva forma de organizarse tú vas a tener mucho más poder y lejos de ser algo que te destruya como fueron las cartas de población y luego los fueros con la monarquía hispánica va a ser algo que te fortalezca que te va a dar mucho poder pero poder en el sentido ya no de clásico de estado sino pues de relaciones internacionales de otras cosas porque propiamente si tú ya no tienes soberanía sobre todo tu territorio no estás siendo un estado como tal sino que estamos dando lugar a nuevos espacios que a mi juicio yo creo que van a ser grandes espacios de disuasión nuclear con jurisdicciones independientes a mi juicio lo que tiene sentido para los próximos siglos es por ejemplo que Europa se constituya en vez de ser un régimen propio que trate de imponer la revolución francesa a nivel europeo con una legislación que se hace en Bruselas para toda Europa o sea lo contrario yo no soy contrario a proyectos europeístas en el sentido al contrario soy bastante partidario de ellos soy contrario a que se parta del orden político de la igualdad es decir que se trate de hacer una legislación unificada para toda Europa homogénea y de lo que creo que se trataría es de lo contrario ahora mismo lo que no tenemos es defensa y si tenemos una legislación para toda Europa pues yo creo que lo que se trataría es de lo contrario de una capacidad de disuasión nuclear para todo el territorio europeo con jurisdicciones personalizadas a lo largo y ancho de él claro aquí la cuestión es que haces con lo que se llaman micrópolis o sea con lo que se llaman megápolis perdón que son las megacidades es decir Madrid París ¿qué haces con todas estas ciudades? pues yo creo que lo que tiene sentido es empezar a configurar las micrópolis a su alrededor como jurisdicciones personalizadas que permitan vivir alrededor en función de las necesidades que tengan y mantener estas ciudades como ciudades-estado ahora sí porque el estado es muy operativo para la era industrial y estas ciudades se caracterizan por ser los centros económicos de la era industrial entonces es ahí donde tiene sentido que permanezca una forma similar a la estatal la cuestión es que las formas de vida principales se vayan reconstruyendo a su alrededor aprovechando los restos de la era industrial y dando paso a la era de la información eso es lo que a mi juicio tiene sentido que son grandes espacios de disuasión con la combinación entre ciudades-estado que son estas megápolis y micrópolis que sean jurisdicciones personalizadas me sonrío tú me estás viendo me sonrío porque es que me has pisado la pregunta dónde iba a ir de bueno y qué pasará con la forma política del estado o sea desaparecerá no desaparecerá y y de alguna forma esto que me dices es como que convivirán porque la forma política del estado no deja de ser mala en la parte productiva y entonces necesitaremos de eso antes de lo pensaba digo pues sí tú puedes montar una empresa por whatsapp pero si no tienes el estado chino que garantiza la seguridad a las megafábricas que se han construido ahí pues pocas cosas te van a llegar para acabar montando el producto de tu empresa ¿no? y digo china porque de momento es la fábrica del mundo y digamos que la solución que tú planteas o que te imaginas es que haya una convivencia entre yo creo que lo más revelador de la fórmula es la aceptación por parte del estado que no son la forma política eterna y la aceptación de que pueden convivir con otras formas con negociación de tú a tú y que unas formas políticas van a funcionar mejor para unas cosas y van a solucionar los problemas de un tipo de gente mientras que la forma del estado va a seguir teniendo cabida pero para otras funciones es un poco una separación de la concepción del estado como vale para todo aún vale para algunas cosas y no tienes el poder absoluto de todo no eres la potestad del mundo eso es a mí fíjate estudiando todo esto me pareció muy curioso encontrar una frase de naval muy interesante que dice lo puso en un tweet también en 2019 una cosa así el futuro lejano son pequeñas ciudades libres con ejércitos de drones y policías de inmigración basados en habilidades rodeadas por un mar de estados socialistas fallidos claro esto en gran medida estas ciudades libres con cierta disuasión de algún tipo que no es la clásica de la era industrial porque el ejército actual no deja de ser un ejército industrial con basadas en habilidades es decir personalizadas para grupos de personas con habilidades muy concretas basadas en nuevas formas de organizar el conocimiento yo pienso por ejemplo también micrópolis para sectores empresariales para farmacéuticas o para poner en contacto a gente muy relacionada en determinados ámbitos concretos que permita crecer mucho conocimiento en esas áreas junto con estados socialistas fallidos en el sentido de hay cada vez más gente que depende del estado esa gente tiene que seguir funcionando viviendo de alguna manera entonces van a necesitar estos estados se van a volver estados socialistas en el sentido de mira déjame estas ciudades privadas que sean hiper productivas y yo mantengo por otro lado a esta parte que me he comido de población viviendo entonces eso es un poco como lo imagino porque creo que es lo que lo que puede ser más operativo y en ese sentido es donde yo creo que es fundamental no partir de una posición de ruptura sino partir de una posición de negociación de no me haga no me obligues a hacer ejercicios de poder o de fuerza sino acepta que han cambiado las cosas y adáptate antes que los demás porque te va a dar una ventaja muy grande porque normalmente en la historia ¿cuál es el problema? que el poder constituido no acepta los cambios en el poder y entonces no acepta negociar hasta que el que está absorbiendo poder hace ejercicios de fuerza que igual hace un ejercicio de fuerza y te desbanca esto pasa mucho también en el ámbito internacional ¿qué pasa? Estados Unidos tiene la hegemonía global bueno pues de vez en cuando el resto de potencias tienen que hacer ejercicios para ver hasta dónde llega Estados Unidos yo tengo que ver si hago ejercicios militares en Taiwán si me va a ir a Estados Unidos a responder si hago ejercicios en Corea del Norte tengo que ver si Estados Unidos va a responder tengo que ver hasta tengo que tentarle porque como que no está dispuesto a acceder en ningún lado tengo que ver hasta dónde llega tengo que tantearle tengo que ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer como los niños pequeños los niños pequeños lo que tienen que hacer es tantear la potestad de su padre qué pueden hacer y qué no el padre eso no eso no pero el niño va jugando con los límites con los límites con los límites claro el problema es que no somos niños entonces una vez se vea claramente los cambios en el poder yo creo que lo suyo sería aceptar la negociación de buen grado la negociación como algo que va a beneficiar mutuamente y aquí yo creo que es muy importante verlo desde un punto de vista económico los intercambios benefician a ambas partes eso es esencial entonces negociar en el ámbito político va a beneficiar a ambas partes porque tú cedas no significa que estés perdiendo poder es que los intercambios en este sentido yo creo que nos van a beneficiar a todos y yo creo que plantarse la posición de no negociar de no voy a ceder absolutamente nada pues va a conducir a una situación muy mala y yo me temo que mucha gente apueste por esa línea porque por ejemplo los pensionistas en España no están dispuestos a ceder en nada lo que parece que no se dan cuenta es si no puedes tener jóvenes con proyectos vitales tienes natalidad tu forma de vida actual es un sistema de reparto de reparto de la riqueza que ellos generan si no se generan nuevas personas que generen riqueza lo que a ti se te está dando no se va a producir en el futuro cede hoy para que puedas tener algo mañana porque si no literalmente no vas a tener de donde reparte pues yo creo que esta visión cortoplacista que vivimos en nuestras sociedades nos va a lastrar mucho y aquellas jurisdicciones que comprendan aquellos estados que comprendan la ventaja que puede ser ofrecer jurisdicciones personalizadas y empiecen a trabajar sobre ellas fueron a ser las mejor posicionadas para el futuro las que más riqueza van a tener las que mejor seguridad van a tener porque esto también claro en el momento en el que tú ganas mucho poder de riqueza porque has negociado con grandes capitales con grandes empresas vas a poder contratar empresas de seguridad punteras en todos estos ámbitos vas a poder contratar estas mea corporaciones que te garanticen una seguridad o una disuasión frente a un ataque de Rusia por ejemplo entonces esto no hay que verlo estrictamente como contra el estado que en parte sí pero hay que verlo en un proceso de negociación de colaboración y de cooperación para pasar a otro momento histórico lo puedes hacer plantándote para mantener tus privilegios y tus beneficios lo puedes hacer para acompañarlo y de ti va a depender si se lleva a la ruptura si se lleva al caos social o si se dirige a buen puerto a tu comunidad política es alucinante te escucho y la cabeza me va a 200 y ahora estoy preparando un pod y veo que va como súper al pelo de todo lo que me estás contando que muy provocado por una charla que escuché en Riga y esa charla era sobre la sobre el pasado de Riga dentro de la liga hanseática y empiezas a tirar del hilo y sobre eso quiero hacer ese futuro podcast pero he empezado a leer y me he alucinado como o sea este concepto que mal llamado en el sur de ciudades estado de Florencia y demás en el norte se las llama de esa época medieval se las llama ciudades libres y ese concepto llegó hasta hasta el siglo XX hay ciudades del Báltico que fueron ciudades libres dentro de un estado de lo que conocemos hoy como estado ¿no? y entonces tirando del hilo ¿no? hablando con con gente me decían sí, sí, es que esta ciudad era una ciudad libre y yo bueno pero ¿qué significa libre? era un país no, no no era un país vale pero formaba parte de este país no, no, no era una ciudad libre digo pero o sea no era un país tenía como su propia jurisdicción su ejército y dice ah, no, no no tenía su ejército pero no formaba parte del país entonces es como un concepto que te choca y esto es parte del virus ¿no? que venimos hablando este virus que es como la línea argumental de Micrópolis que te ciega de tal forma que te conviertes en el agente Smith de Matrix y niegas ¿no? una cosa que leí hace un tiempo es que todos somos el agente Smith si te fijas en Matrix el agente Smith se mete dentro de todas las personas que están alrededor de Neo o del grupito de Neo porque ellos son como que te van a aportar la luz te van a aportar la verdad ¿no? y tú mismo o sea para mí Neo en este caso era pues esta persona que me estaba explicando esto de las ciudades libres y yo me estaba convirtiendo en el agente Smith porque le estaba diciendo no puede ser no puede ser porque tienes esa parte dentro de ti que te han programado en este caso el Estado la noción del Estado como ese ente universal te ha programado de tal forma que es que te cuesta conceptualizarlo porque no tenemos ni idea de no tenemos la categoría mental de decir vale estos son los órdenes que necesitan funcionar dentro de una ciudad para que sea pues eso funcional valga la redundancia ¿no? y como no lo tienes no te puedes hacer una idea de qué órdenes podrían seguir funcionando en una ciudad libre aunque no formara parte de un país ¿no? o sea que es independiente que no lo es y esto te explota mucho la cabeza porque has de hacer un ejercicio que Micrópolis te lo facilita mucho al inicio de todas estas definiciones que nosotros hemos repasado pero te das cuenta que hay otras formas de funcionar que no solo tenemos que recurrir al caso de Andorra que al final Andorra es otro Estado ¿no? hasta estas singularidades que tenemos hoy en día Luxemburgo y demás se les ha dado forma de Estado para que no sean disonantes dentro de la teoría estatista pero antes no era así y esto después de la Segunda Guerra Mundial ya se unificó pero antes entre guerras todavía encuentras estos ejemplos de ciudades libres que tenían pues sus peculiaridades y no eran un Estado pero tampoco formaban parte del Estado digamos que territorialmente les abrazaba y esto es alucinante es una pasada yo o sea vamos yo te estaba escuchando ahora y ahora el que tenía los pelos de punta era yo porque efectivamente es que es eso es eso que has descrito de Matrix me parece literalmente eso y lo único que faltaba o la única pieza que faltaba aquí era algo que supusiese realmente un límite patrimonial al Estado y eso por eso a mí por eso la filosofía de Bitcoin empieza de esa manera por eso fue la pieza que me faltaba a mí yo ya estaba pensando en todo esto antes pero hasta que no entendí Bitcoin no veía la forma por donde podía salir todo y es que Bitcoin es eso que te permite ganar ese poder de negociación con otros Estados por eso también hay un apartado que va a incluir cómo puede cambiar estas relaciones geopolíticas porque es que es es esa llave maestra es esa herramienta es esa pólvora que te reconfigura la forma de organizarse socialmente claro esto es ver esto es lo fascinante vamos y lo que a mí me voló la cabeza en su momento cuando lo entendí y lo que voy a tratar de plasmar en este libro para que la gente pues le quede claro también y vea posibilidades para este mundo porque no se trata tanto de decir cómo van a ser porque eso no lo podemos saber no podemos saber a qué soluciones van a llegar cientos de miles de millones de personas en cooperación social a nivel global gracias a nuevas herramientas no podemos saber las formas en las que se van a configurar no podemos saber las soluciones que van a alcanzar lo único que podemos hacer es trazar las líneas maestras para que lo hagan y quitar estas vendas que les impiden actualmente llevar a cabo esa actuación entonces quitar las vendas es la parte del donde venimos ver los problemas actualmente es el ver el donde estamos y trazar esas líneas maestras que son necesarias para la reconfiguración del orden político pues es el a donde vamos te escucho lo pienso antes te he dicho si estábamos más cerca de Lutero o de la revolución francesa por momentos pienso porque un poco como la primera ejecución del estado es las monarquías absolutas pero el estado aunque el aparato se construye ahí la evolución del estado pues sucedería más adelante y llega hasta nuestros días evolucionado todavía más pero bueno con las mismas estructuras como ahí pero más arraigadas y yo por momentos digo no sé si las micrópolis son las monarquías absolutas de este cambio de era del cambio de la modernidad a la era de la información o sea como ese primer vale hemos creado una forma política distinta que nos va a permitir articular cosas pero eso no es el resultado final o sea es como la disrupción pero ahora vamos a ver cómo se equilibra todo y por momentos pienso que las micrópolis son las señorías es decir y en esto en el libro eres muy claro con Maquiavelo o sea apuntándole a él dices Maquiavelo no es no es un hombre de la modernidad él habla de cómo básicamente de cómo se está acabando esa de cómo se está acabando esa época esa era clásica medieval ¿no? o sea medieval y cómo él le pone esa palabra de lo estato que es esas primeras estructuras que luego acabarán formando parte del estado pero es como el último ¿no? el último en llegar el que se queda por el corte se queda fuera y no pasa y por momentos no sé si desde la infección del estado las micrópolis es lo que somos capaces de imaginar a futuro pero que en verdad cuando alguien de aquí 300 años haga el zoom out dirá no no eso eran las señorías de la modernidad y con algunos elementos de la era de la información y por otros momentos pues no como decía me imagino que son ya una forma o sea porque hay algo que me falta que es un cambio más radical un cambio que sí que se vio entre la era clásica o la era cristiana y la era moderna ahí cambia todo lo decías antes o sea el simple hecho de negar a Dios el simple hecho de pensar que tienes poder de decisión de que tú puedes definir lo que está bien y que está mal no es que te lo diga la autoridad de la iglesia sino que eres tú el que a partir de ahora decides pues esto creo que está bien pues ahora creo que abortar hasta el tercer mes o hasta el mes que me salga la nariz está bien o sea el poder decidir son cambios como muy radicales que de momento escuchándote me da la sensación que me falta algo me falta ese y por eso a veces pienso que estamos hablando de las señorías y por otros momentos sí que pienso en la monarquía absoluta como esa primera forma política de la modernidad o esa primera ejecución de esta nueva forma política de la modernidad que es el Estado ante eso tú cómo lo ves pues yo lo veo complicado en el sentido de tratar de entender qué papel juegan porque por un lado son una herramienta de transición pero por otro lado incorporan una filosofía que yo voy a denominar la filosofía del orden concreto que es propiamente postmoderna no en el sentido de que se utiliza actualmente el término postmoderno que a mi juicio no es nada postmoderno en realidad son la última actualización como una actualización de una aplicación por la última actualización de la modernidad en el sentido en el que beben completamente de las fuentes y de los principios la cuestión es cómo se reconfigura un orden político global con una nueva forma de comprender el mundo que no está y eso yo creo que está incipiente y en ese sentido tiene elementos de las señorías pero que cuando vayan cristalizando estas micrópolis pues se va a ir viendo una nueva visión del hombre del mundo del papel que juega el hombre en el mundo que va a cambiar mucho porque es como que actualmente no están la canalización hecha para transportar todo el conocimiento que se está generando en el mundo no están las infraestructuras hechas para todo eso en el momento en el que se construya esa canalización que yo creo que es esa red de ciudades libres del conocimiento basadas en habilidades y demás se verá un mundo que no podemos ni pensar y para eso es para lo que hará falta una nueva filosofía igual que la filosofía moderna se adecuó a sus tiempos pues yo creo que hace falta una nueva comprensión del mundo que permita adecuarla a estos tiempos nuevos que vendrán micrópolis tiene parte de eso pero no es todo claro fascinante para ir cerrando tengo unas cuantas preguntas no sé como titularlas pero sería como frikis bitcoiners podría ser un buen título y es que no sé o sea estamos a las puertas de esta transición a la era de la información y después de todo lo he escuchado pues habrá muchos bitcoiners que dirán ¿qué puedo hacer yo? ¿tú crees que hay algo de más más allá de ser hotlers que puedan hacer los bitcoiners para acelerar este proceso? Pues sí empezar a trabajar en reconstruir los órdenes intermedios lo traté de comentar en la web bitcoin porque el problema que tenemos con el estado es que el estado absorbe todo lo que está entre medias de él y el individuo cualquier forma de organización social cualquier comunidad cualquier incluso la familia cualquier cosa que se opone entre el estado y la iglesia cualquier cosa que se opone entre el estado y la iglesia el estado lo absorbe lo destruye le resta fuerza entonces el ejercicio que tenemos que hacer ahora es doble porque por un lado tenemos que aguantar el peso del estado mientras reconstruimos órdenes intermedios pero unos órdenes intermedios que ahora vamos a poder reconstruir gracias a herramientas en las que el estado no tiene soberanía entonces esta creación de comunidades humanas económicas también que se está generando en las redes sociales darles un enfoque de que estamos reconstruyendo órdenes intermedios frente al estado si se enfoca de esa vía la perspectiva es radicalmente distinta porque ya estás enfocando tus actuaciones a un propósito concreto para cambiar las cosas y si se se cambia el enfoque simplemente cambiar el enfoque ya a la gente se le van a ir ocurriendo las ideas se le van a ir ocurriendo las formas de llevarlas a cabo se le va a ir viendo el mundo con otras gafas o sin esa venda y van a empezar a cambiar su forma de comportarse su forma de relacionarse su forma de actuar para orientarse a ese futuro simplemente es cómo nos orientamos y cómo nos empezamos a preparar y cómo empezamos a tejer nuestras relaciones sociales pensando en eso pensando en ese guía pensando en ese mañana y en eso que puede venir y esto puede parecer como muy catastrofista o lo que se quiera pero un par de apuntes históricos pensemos por ejemplo en la rebelión de las masas el famoso libro de Ortega después de estudiar a Gustave León y de recorrerse Europa Gustave León es un teórico de la psicología de masas Ortega ve en toda Europa un problema muy serio que es lo que él llama el hombre masa con cómo están establecidas las relaciones y ve problemas serios realmente en cómo está estructurada las sociedades y advierte en alguna medida de los peligros de nuevos conflictos y de nuevas situaciones dramáticas esto se escribe en 1927 y después tenemos la segunda guerra mundial claro ¿cómo se podría haber preparado alguien en 1927 para una situación mala? pues haciendo lo que pueda pues yo siempre digo lo mismo no se trata de pensar que va a suceder sino de prepararse porque prepararse tiene un coste muy bajo empezar a trabajar en posibles escenarios malos me parece que tiene un coste muy bajo muy bajo y sin embargo si te pillas sin estar preparado el coste es total entonces yo simplemente pensaría en esas trataría de articular todo esto y luego vamos a otro otro personaje histórico también que es Stefan Zweig que imaginaos que sois una persona que nace en el imperio astrohúngaro el mundo de la seguridad el mundo construido donde la moneda en circulación son onzas de oro donde cada funcionario cuando nace pues sabe perfectamente cuando empieza a sacar su plaza sabe perfectamente el día en el que se va a jubilar con la cantidad que se va a jubilar donde la seguridad campa por todos lados donde tienes un esplendor cultural que no se conocía desde la Grecia clásica con una cantidad de pensadores artistas músicos impresionantes que se vieron en esa viena y de repente se mata al heredero al trono y el imperio implosiona en la primera guerra mundial y tu mundo de seguridad se desploma en cuatro años pero es que después de ahí te vas a Italia en Italia te encuentras con el auge de Mussolini después de Italia te vas a Alemania y en Alemania te encuentras con el auge de Hitler un fenómeno no hay que seguir a este hombre hay que dejarlo que vaya libre donde vaya él no vayas tú sí pero además era judío el pobre en el sentido de la Alemania entonces claro cuando creía que Hitler iba a ganar la guerra se suicidó en Brasil escribió sus memorias El mundo de ayer que es un libro interesantísimo que recomiendo a todo el mundo y se suicidó que se suicidó a dos años de que Hitler perdiese la guerra entonces lo único que hay que hacer a mi juicio es no perder la esperanza y prepararse prepararse porque aunque se vean las cosas mal la historia cambia muy rápido y las posibilidades son enormes y nunca vamos a tener una situación histórica tan fácil para ganarnos la vida y desarrollar nuestra vida como en lo que vendrá la transición yo no me atrevo a aventurar como puede ser pero en lo que vendrá vamos a poder encontrar seguramente a mi juicio jurisdicciones donde nos encontremos muy bien y donde podemos desarrollar nuestras profesiones de forma muy adecuada entonces yo iría enfocándome a esa visión de ser muy bueno en mi campo porque yo creo que una de las notas características de la era de información es que aquel que es el mejor en el margen en un área muy concreta se lo lleva todo y aquí podemos compararlo con los atletas Usain Bolt simplemente gana cuatro décimas al segundo pero ya con eso se lo lleva todo pues yo creo que en cada rama en cada área los que sean mejores van a ganar muchísimo más entonces enfocarse a esas perspectivas de ser muy bueno en áreas muy concretas y muy puntuales es lo que te está preparando muy bien para ese futuro para esa posibilidad de acceder a jurisdicciones donde tú juegues un papel destacado y pues eso es lo que se me ocurre Escúcheme me dejas en blanco y también no he dejado de pensar en esto de prepararse para lo peor voy a barrer para casa pero en todo este movimiento que nos hemos inspirado con la comunidad alemana de crear meetups de tejer de que el movimiento bitcoin y del conocimiento bitcoin no se quede en cuatro canales y podcasts que encuentras en internet sino que trascienda y que se vaya al suelo que pise suelo que aterrice y que tejamos esta red de conexiones entre bitcoiners a nivel local que si algún día pasase algo pues estarán ahí y son redes de confianza porque al final los bitcoiners cuando vamos a una conferencia como Watch Out Bitcoin por qué hay este amor que rebosa por todos lados aparte de vernos todas las caras y de tomarnos unas cervezas es porque al final nos estamos juntando gente que compartimos unos mismos valores empezábamos el podcast a hablar de los tres órdenes de relación humana y al final compartimos casi que todos los que estábamos en Watch Out Bitcoin nos podríamos ir a una micrópolis y más o menos en los temas trascendentales estaríamos de acuerdo y creo que por esa parte me has hecho reflexionar en esto de los meetups porque creo que ni tan mal creo que forma parte de lo de irse preparando el bajar bitcoin al suelo y el ir preparando a la gente a que conozca más esta forma de acumular riqueza otra pregunta Freaky Bitcoiner es que nos hacemos muchas veces como la idea de que el bitcoiner excepcional el más alto nivel de bitcoiner si es que eso existe es el individuo soberano pero leyendo tu libro me has hecho reflexionar sobre el concepto de soberanía me has hecho entender que la soberanía política nace desde el poder es decir el poder absorbe al saber y se hace digamos que se permite diseñar el saber es la situación en la que estamos ahora es el poder el que tenía las armas el que decide lo que es saber ahora y lo que no es no es un saber socialmente reconocido sino viene desde las armas entonces como que he dicho uy espérate porque los bitcoiners quizá venimos de hacer un poco o sea esa imagen de individuo soberano viene un poco de hacer el ejercicio contrario desde el saber desde la iluminación de haberse quitado la venda de entender que la FED el Banco Central Europeo etc. etc. no paran de imprimir de bueno de cómo funciona el Estado los impuestos y todo este conocimiento que vamos obteniendo desde este saber es como que un poco nos emancipamos del poder o absorbemos el poder porque tenemos este poder de la inconfiscabilidad digamos que le robamos mordiscos le pegamos mordiscos a esta potestad obviamente no tenemos armas nucleares ni como dijo ya como suco en Riga no podemos imprimir F15 todavía todavía no podemos imprimir F15 entonces todavía nos falta un poco pero me dio la sensación como que quizá necesitamos otro término para esta evolución ya no como el bitcoiner de más alta alcurnia porque esto significa que hay una pirámide sino como los procesos la evolución en la quitada de venda de un bitcoiner quizá no es el término más apropiado y sé que tú estarás de acuerdo conmigo pero la pregunta aquí es qué término se te ocurre si es que se te ocurre alguno pues yo creo que tiene más sentido hablar del hombre concreto en el sentido de una persona que está muy especializada en determinados campos en determinados áreas y que busca un orden político que se ajuste a cómo es él en el sentido no tanto de que cree el orden a su voluntad sino de que se encuentre dentro de un orden en el que se sienta más cómodo o que se sienta más adecuado para su finalidad y esto no tiene que ser meramente individualista en ese sentido a mí me parece que tiene sentido crear comunidades también religiosas o de otra índole que no tienen que estar orientadas a el hombre en el sentido del individuo o dirigirlo en esa línea sino de que sean jurisdicciones donde haya muchos nexos en común donde haya mucho una visión una cosmovisión muy concreta por eso pues partiendo del hombre más a de Ortega por ejemplo que es lo que él plantea que yo creo que es como se caracteriza al hombre en la era industrial yo creo que vamos al hombre concreto a un hombre mucho más personalizado de la era de la información que se caracteriza por una serie de notas distintas a las del individuo porque el individuo no deja de ser el hombre de la modernidad el hombre frente al Estado así es como te ve el Estado el Estado te ve como un individuo yo creo que hay que ir haciéndose personal reivindicar la personalidad específica y ver los atributos y lo que tú puedes aportar al mundo porque es que esto no se tiene que ver como es que claro es una posición muy elitista porque no hay que ser el mejor en áreas extraordinariamente complejas basta con que seas muy bueno o de una parte de un segmento muy bueno en un área específica en un área concreta con eso yo creo que ya vas a poder aportar tu granito de arena al mundo o tu parte de valor al mundo y eso es lo que va a ser realmente valioso que aportes valor en el margen que no seas parte de la cadena de producción industrial sino que seas una persona que realmente contribuye y hace mejor este mundo en un área ¿no? has hecho recordar otra anécdota de Madrid esta no la he explicado en el pod todavía pero sí que se la expliqué porque me sucedió y me bajé del taxi del Uber perdón y estaba Sergi esperándome y le dije tío me acaba de pasar una cosa y es que me he vuelto loco porque me tocó o sea me tocó por dentro y tiene que ver con esta de reivindicar que somos una persona que no somos una masa que no somos un hombre número que es como nos ve el estado un número más ¿no? es la masa de Ortega y reivindicar que somos una persona ¿no? o sea somos únicos o que tenemos algo que aportar diferente al resto y es que la anécdota es que me subí al Uber y el Uber estaba un poco lejos de mí estaba esperando yo no sabía que tenía el semajón rojo pero yo me puse a correr para que no como que no tuviese que hacer casi a mí me dio esa sensación ¿no? y me subí y me dijo bueno él veía mi nombre ¿no? porque estaba en la pantalla y me dijo ¿qué tal? no Luna no hacía falta que corriese yo ya venía por ti no pasa nada no sé qué y fue extremadamente amable conmigo pero una amabilidad que yo noté que no era el postureo de venderme su servicio porque al final él sí que dentro de Uber es un hombre masa ¿no? y le dije ostras te agradezco el trato que me has dado subiéndome a tu Uber no me lo esperaba y da gusto subirse a un Uber así ¿no? y la respuesta que me dio me dejó sentado porque casi que se me medio giró me miró mencionó mi nombre y dijo Luna no aceptes menos que esto no aceptes menos que esto en la vida y es como que de golpe me sentí súper conectado con que luego estuvimos hablando y era así o sea no era no era una una fachada sino que ostras el hombre vivía la vida así ¿no? pero me hizo esto ¿no? el decir chico tú no eres una masa tú no eres un número no eres un número que se acaba de subir a un vehículo de transporte y que te tengo que llevar al otro lado no o sea eres tú eres una persona y te voy a tratar como diferente ¿no? o tienes unos valores algo que te hace diferente y me ha parecido adecuado traerlo aquí y si no al menos a lo mejor me escucha en algún momento y le agradezco ese trato que me dio y que siga así porque me pareció espectacular pero veo por dónde vas y me gustará teorizar sobre ello y quizá del individuo soberano acabemos pasando o del bitcoiner soberano acabemos pasando a mencionar el bitcoiner concreto que tendrá dentro de sí pues todas estas características que has mencionado yo poco más puedo añadir obviamente estoy esperando como un loco a que salga Micrópolis a podérmelo acabar pero sin duda yo creo que este libro es una vacuna contra la ceguera que no circula el estado y como si no sé pues lo que venimos mencionando todo el rato como si a cualquier ciudadano de Matrix les permitieras ponerse unas gafas de realidad desvirtual para ver lo que hay fuera ¿no? y a partir de ahí tú decides quieres ya no seguir con las gafas de realidad desvirtual ¿quieres desconectarte de la Matrix? ¿quieres empezar a crear esos o a trabajar esos órdenes intermedios que el estado ha absorbido y que no permite que existan? ¿quieres empezar a hacer ese cambio desde bitcoiner o desde tener tu negocio online a romper esas fronteras que al estado le va también mantener y hacerlas fuertes o prefieres seguir viviendo en la Matrix como hace Cifra que de hecho Cifra ve lo que hay fuera y se vuelve a meter dentro yo creo que eso es Micrópolis y me apetece mucho que salga ya gracias Álvaro por todo pues muchísimas gracias a ti como siempre estamos en contacto me vas contando te voy actualizando no te preocupes un abrazo un abrazo muy fuerte muchas gracias y hasta aquí el podcast sobre Micrópolis con Álvaro de María yo no sé qué quieres que te diga cuando hablo con Álvaro me quedo siempre con la sensación de que no sé nada qué capacidad que tiene para hacerte viajar por historias abandonadas o que al menos tú consideras abandonadas que te hacen explotar la cabeza qué manera de inspirar y de moverte por dentro lo que he podido leer de Micrópolis es como para decir que es un animal bastante distinto a la filosofía de Bitcoin casi que la filosofía es el prólogo de Micrópolis aunque se puede leer si no has leído la filosofía es como un libro más para gente que sabe que va a la guerra y que necesita argumentos para cruzar el desierto si fuera necesario lo dije después de grabar el primer pod y lo sigo pensando ahora Álvaro nos muestra una realidad evidente que teníamos delante pero que no éramos capaces de ver Álvaro es como Morfeo escribiéndonos en la pantalla de nuestro ordenador o haciéndonos llegar un Nokia 8110 a nuestro trabajo antes de que los tentáculos del estado nos atrapen para nuestra dosis diaria de Soma cuando nos acabamos descarriando un poco ya solo me queda esperar a febrero para que acabe publicando Micrópolis y poderlo sumar en mi estantería de libros top pues bueno como siempre este pod ha sido posible gracias a mis patreons muchas gracias a todos los que seguís apoyándome mes a mes con 2, 5, 10, 35 euros muchísimas gracias por permitirme pues el dedicar el máximo tiempo posible a lo que me gusta que es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio te animo a que le des un vistazo a Patreon lo llevo manteniendo desde 2020 y en él encontrarás pues por ejemplo una guía para principiantes que te lleva desde el inicio desde que es Bitcoin con minúscula y mayúscula hasta analizar los bits y bytes de una transacción luego también tienes artículos de criptografía y muchas otras cosas como el podcast exclusivo de Mempool también puedes apoyarme dándole like retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten en estas líneas y como ya conté en la pasada outro sigo invirtiendo los 40 dólares de sats que compré a principio de mes para mis gastos formativos y de entretenimiento de los creadores de contenido que consumo eso significa que los 210.000 sats que conseguí pues los sigo aportando en compensación de valor a todos aquellos creadores de contenido que en los que he dedicado tiempo y me han aportado valor esta actitud inspirada en la filosofía del valor por valor es una que te animo a que practiques y no lo digo solo por mí que también sino para que otros pequeños creadores de contenido de valor como yo puedan dejar su trabajo y redoblar esfuerzos en lo que ya pues hacen bien un simple dordo al mes lo que ahora son 5.000 sats a fecha de grabación pueden ser un cambio radical para un creador de contenido y todos somos creadores de contenido en algún momento del día como dice Adam Curry el padre de los podcast si un contenido te ha aportado valor ponle un número el que sea y házselo llegar a su creador y acuérdate que no todos son satoshis hay otras formas de devolver valor de hecho hay dos con tu tiempo y también con tu talento que junto al tesoro que son los satoshis son las formas de valor que puedes devolver a tus creadores las tres tes tiempo talento tesoro han pasado dos semanas desde el L164 sobre Noster que por cierto estoy enamorado de Noster y sigo ahí sigo entrando enigma cada día al grupo de 2140 a ver si alguien ha pasado por ahí y a ver qué tal y se están desarrollando unos cuantos proyectos por detrás en la comunidad que espero que salgan pronto porque sois la leche la verdad sois la leche yo no tengo ni idea de desarrollo pero os veo y vamos me inspiráis un montón y me apetece mucho llegar a esta sección porque vuelvo a hablar igual que ya hice en el outro del L164 sobre el valor por valor de Lightning que he recibido ahora mismo el top 5 de contribuciones sumando streams y boost es de más o menos bueno empezando desde la primera contribución que abre la de más abajo digamos desde este top 5 hay bastantes más muchas gracias por todas ellas pues lo abre a Shitaka con 5790 sats luego le sigue Darkcoin un gran abrazo Darkbull que es un fijo del valor por valor desde antes que yo empezara a llevar el cuenteo pues sobre el L162 Diego Dr. Depp con una buena cifra acumulada ya y encumbrado en lo más alto el gran Entropy el store de la madriguera de Lightning en el estudio Bitcoin que me compensó con un boost gigante de 50.000 sats en estas dos semanas he de agradecer boost que son estos impulsos que llevan un mensaje o sea no solo es una devolución de valor sino que es también lleva un mensaje y alucino con lo que me decís pues tengo unos cuantos que me han llenado el alma y tengo tantos que no puedo leer a todo el mundo pero sí que destacaré a Malford a Uragiro a PRV Sats a Carabé a Politicucho a Marcelus y voy a leer el de Diego Dr. Depp que me parece interesante hombre para mí me encanta pero también comenta algo que a ver si alguien le recoge el guante me dice muchas gracias por todo el conocimiento que habéis transmitido todos los participantes entiendo que habla de Watchout Bitcoin no he querido molestar pero desde aquí lanzo una propuesta al abismo ahora que te has pasado a la parte más developer humildemente haría falta una librería de Satoshi con horario español sería un boost para que algunos con conocimiento en desarrollo nos animásemos a desarrollar sobre Bitcoin o Lightning apoyándose en los que ya sabéis o saben de desarrollo en Bitcoin y que podamos aportar Sats por cada aprendizaje pues nada desde aquí a la librería de Satoshi a ver si se animan a hacer un ¿cómo le llaman esto? un seminario que ha encantado este último he ido siguiendo su pues los que estaban participando todo lo que iban diciendo y sí sí han enamorado con ello pues les animo a ver si se pueden adaptar un poco más al horario español para algunos no sé para el tercero el cuarto el quinto seminario que hagan pues si en algunos se les dejan caer pues seguro ya ven que tienen al menos Diego estará preparado para apuntarse en cuanto al valor por valor muchas gracias a todos yo sigo con mis 50 Sats por minuto en los streams así que y al final de mes haré un recap de hacia dónde he dirigido esos 210.000 Sats algunos ya os estoy calentando la oreja con que os hagáis una Lining Address para poderos hacer llegar algo de valor muchas gracias por todo en el próximo capítulo también hablaremos en profundidad de todas estas herramientas que vengo utilizando estas de Lining y creo que saldrá un buen podcast pero nada después de esta madriguera eléctrica y de la turra que te he pegado espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto chau 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 Gracias.